Ese día es recordado por miles de mexicanos, pues Luz María estalló en llanto tras los gritos de fraude del público. Y es que no solo sería eso, sino que se habría consagrado Miss México dejando atrás a la favorita, y esa era Yadira Carrillo. Ese día el público la hizo sentir muy mal, al punto que Raúl Velasco tuvo que interceder para salir en su defensa. Tras esto, ¿qué dijo años después? Pero esto no quedaría ahí, pues, ¿qué hizo Luis Miguel para revivar esta épica rivalidad y cómo Yadira se vengó ese día? ¿Y qué crees? ¿Qué? ¿Que dije que sí? ¿Y qué crees? ¿Qué? ¿Que Luis Miguel dijo que no? Y pusieron a Yadira Carrillo. ¿Desde ese día guardo un rencor en mi corazón? Sí, plantaron a Luz María y la dejaron por Yadira. Y es que, ¿qué pasó con la joven que ese día perdió el certamen de belleza? ¡Arturo me engañó! ¡Leonardo me engañó! Se convirtió en una gran y famosa actriz de telenovelas, pero la desgracia no sería ajena a ella y viviría una nueva pesadilla mientras su esposo purga condena en la cárcel. Si me ven cerradito este ojo, perdón, pero bueno, traigo muy alta la presión en este hombre. Y yo aquí con él, de la mano, donde él esté, estaré yo siempre. Acompáñame a conocer sus historias. Esta es una línea de tiempo de Luz María y Yadira Carrillo. Aunque para cualquier jovencita que postule a un certamen de belleza su coronación significa un momento inolvidable y hermoso, para Luis María Cetina fue su peor pesadilla haberse convertido en Miss México 1994. La palabra fraude no se vale. Como pueden ver en el rostro de Luz, se le dibuja una enorme sonrisa de satisfacción y alegría misma que se desvaneció en cuestión de segundos al darse cuenta que tenía frente a ella un público enardecido. Incluso el propio Raúl Velasco, un conductor que tenía la fama de ser muy crítico, la defendió. Ella es la ganadora y esas lágrimas deben ser de felicidad, no de tristeza, porque ha estado aquí jugándosela. Y si ella fuera mi hija, aquí estaría para apoyarla como la apoyo a ella. Luz María no podía creer que había superado a las favoritas Yadira Carrillo y Luz Helena González en la primera edición de Nuestra Belleza México, en el concurso que buscaba la representante del país para Miss Universo 1995. El público volcó toda su ira contra ella y lo humilló a tal punto que cuando quiso tomar la palabra, no la dejaron y lo único que logró fue decir. No vale la pena. No vale la pena, dice. Su felicidad quedó sepultada por completo, a pesar que fueron los jueces conformados entre ellos el productor Ernesto Alonso y los actores Enrique Rocha y Salma Hayek, quienes le dieron el triunfo. Zetina finalmente fue consolada por sus compañeras de competencia y hoy esa pequeña frase la convirtió en conferencia y en una promesa de vida. En esta conferencia justo hablo de las cosas que no valen la pena, de cómo tienes que tú asumir tu poder, de a quien le tienes que dar gusto es a ti misma. Pero todo este rollo tiene un porqué. La favorita del evento era Luz Helena González, quien luego del certamen se destacó como presentadora, cantante infantil y actriz de telenovelas y películas. Y es que ella era la representante de Jalisco, lugar en el que se realizaba la competencia. Entonces, al no resultar ganadora, sus paisanos se enfurecieron. González quedó en el top 6 de las concursantes y las primeras finalistas fue Yadira Cadillo de Aguascalientes, quien de haberse dado una complicación con Zetina sería su reemplazo. De este evento nació el mito de una rivalidad que se acentuó gracias a Luis Miguel. Sí, Luis Miguel volvió a abrirle herida en su disco México en la piel del año 2004, cuando rechazó a Luz María Cetina por Yadira Carrillo como protagonista de su videoclip Que seas feliz. Y tuve una convivencia con él tan, tan bonita, tan respetuosa de su parte. De veras, te lo llevas en el corazón. A diferencia de su recuerdo, Luis María se decepcionó. Pedro Torres, productor también de La Incondicional, la llamó para el puesto e inmediatamente aceptó. Y cómo no, si era fan de su música. Sin embargo, ese mismo día, el cantante le quitó la invitación. ¿Y qué crees? ¿Qué? ¿Que dije que sí? ¿Y qué crees? ¿Qué? ¿Que Luis Miguel dijo que no? Y pusieron a Yadira Carrillo. Desde ese día guardo un rencor en mi corazón. Hoy a puertas de llegar a la base 5, Luz María Cetina es una mujer que hasta su adultez batalló con la decisión mortal que tomó su madre cuando apenas tenía 3 años. Tal vez, si el público hubiese tomado atención a su mensaje durante el certamen, no habrían sido tan duros. Se trata de las personas que sufren una deficiencia mental. Yo tengo la fortuna de tener una en mi familia, pero ha brindado para mi familia una unión y unas ganas de vivir. Lo único que necesitan estas personas es amor y quiero dárselos. La depresión es un trastorno mental que, de no ser atendido a tiempo, puede ser mortal. Y eso pasó con su madre. Sin embargo, se lo ocultaron hasta los 15 años por una razón. Uno de sus hermanos estaba presentando los mismos síntomas y debían actuar. Esa verdad la llenó de interrogantes que por muchos años la perturbaron no solo en su vida, también cuando ella se convirtió en mamá. Nada muy sacada de onda y por otro lado también como que me victimicé en algún momento de mi vida de decir, me abandonó mi madre, ¿no? Yo empecé a trabajar en mí justo en esta etapa como de no entenderme a mí, no acoplarme con mi hija. La mexicana es la mujer de cuatro hermanos, por lo que en su estilo de vida solo buscaba encajar en ese mundo de varones. No sabía hacerse las uñas, estar acorde al grito de la moda o seguir tendencias de belleza. Pero no hay que malinterpretar. Esto lo decimos porque fue concursante de un certamen en el que todas las jovencitas tenían ese común denominador. Todas las compañeras con las que yo conocí en Nuestra Belleza y luego en Miss Universo y jugando a pintarse y hacerse desde que eran muy chiquitas, no fue un panorama que se me expuso nunca. Pero te cuento que su llegada a Nuestra Belleza a México fue por un impulso de sus compañeras de la universidad. Estudiaba ciencias de la comunicación cuando apareció en este certamen, tal igual como Yadira Carrillo que cursaba la carrera de administración en negocios internacionales. Fue una broma entre amigas en la universidad y ahí quedé y ahí gané nuestra belleza. Mis compañeros de la universidad me decían, Yadira, tú tienes el tipo mexicano, vas amiga, nosotros vamos y te apoyamos. Ninguna tenía planes de estar en la industria del entretenimiento, pero ese certamen les cambió completamente la vida. En el caso de Luz María, luego de estudiar actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa, participó en la telenovela de 1998 llamada Ángela, al lado de Angélica Rivera y Juan Soler. Posteriormente tuvo pequeños personajes, pero fue hasta su participación en diseñador de ambos sexos cuando salta a la fama en el año 2001. ¿Qué? ¿Qué? ¡No te hagas güey! Si te digo que adivines es porque no te quiero decir. Si te digo qué, pues ya pa' qué te pido que adivines. Ahora, ¿sabes por qué este mismo se autosaboteaba? Pues se había casado con un ejecutivo de Televisa de nombre Eduardo Clemecha, con el que formó una familia junto a sus tres niñas y su carrera de ser prioritaria pasó a simplemente ser un hobby. Además, que por respeto no aceptaba papeles que incluyeran escenas de besos. Ese sí lo acepté porque no había besos. Yo asumida, ¿sabes? O sea, no creas que tenía un día atrás diciendo no puedes aceptar eso y te doy un balazo. No, yo asumiendo esa mentira con la que crecí de la felicidad y del hogar y el sometimiento y el así es. Se adentró al yoga y la meditación y cuando escribió el libro El amor de pareja desde la psicomística, junto a Lindy Guiacomán, se dio cuenta que se unió a un matrimonio desde sus miedos y carencias. Esa fue la razón del rompimiento con el padre de sus hijas. Desde ahí, trabajó en ella misma, dictó conferencias y continuó en telenovelas, series y se perfiló en la conducción de programas mexicanos como Monetas Divinas, Sale el Sol, entre otras. Como que regí la primera parte de mi juventud, desde esta inconsciencia, dándole gusto a todo mundo. Entonces, obviamente viene esta segunda parte en mí. Empiezo a tener una vida espiritual importante, empiezo a buscar un camino. Dicen que cuando dos personas están destinadas a estar juntas, no importa el tiempo y mucho menos los años. El destino se encargará de juntarlas. Tal parece que Luz María lo encontró. Tras fallecer su padre, su exnovio con el que rompió tras ganar la corona, Emilio Guzmán, volvió a su vida 22 años después. Y al igual que ella, divorciado y con dos niños. Pero mira cómo es la vida, que muere mi papá y regresa Emilio. Y yo siento que es un regalo que mi padre me lo manda. Yo no me olvidé a Emilio. O sea, fue, imagínate ocho años en esa edad. Es tu amor, amor, amor. Me llenó el apartamento de flores cuando mi papi murió. Un amor a prueba de tiempo, tal igual como el de Yadira Carrillo con su esposo, el abogado Juan Collado, que desde el 19 de junio del año 2019 se encuentra encarcelado, acusado de asociación ilícita y blanqueo de capitales. A la actriz se le ha visto cambiar el ánimo y ropa, pero sigue firme, la lealtad a su marido y la convicción de su inocencia. A Juan, mi esposo. Juan, todo mi amor entero, mi vida contigo, siempre en cada instante. Yo le llevo a Juan todo lo que necesita. Le llevo su comida, las sábanas para el colchón donde él duerme. De esta relación, Yadira fue duramente señalada por un aparente interés y no amor a un hombre casado. Hoy demuestra que ella tenía razón. Desde el primer sábado de visita no ha faltado ni una sola semana, aunque todo este proceso judicial también está acabando con su salud. Si me ven cerradito este ojo, perdón, pero bueno, traigo muy alta la presión en este momento. Que vinieron a agarrar al que no es ni político, ni servidor público, de la mano donde él esté, estaré yo. Irreconocible, ¿verdad? Pues Yadira Carrillo hasta la fecha es considerada una de las más grandes actrices de México. Su dulce manera de llorar fue lo que le ganó un pedestal en las telenovelas que incursionó de la mano del productor Ernesto Alonso. Para este melodrama de 2022, Yadira tuvo que enfrentarse al reto de interpretar a dos personajes completamente opuestos en una misma telenovela, a Carlota Guillén, la principal, y Cordelia Portugal, la villana. Por este trabajo recibió un premio TV y novelas a la mejor actriz protagónica y fue su parteaguas para nuevas producciones como Amarte es mi pecado, Rubí, Amor sin maquillaje y Palabra de mujer con la que se retira oficialmente de la pantalla chica. No sé qué creer. De repente siento que hay una parte de ti que no conozco. Ernesto Alonso, quien fue jurado en Nuestra Belleza México, quedó impactado y no dudó en recomendarla. Así fue como llegó a la pantalla en 1996 con Testigo Amando y solo para seis capítulos. Pero quedaron tan sorprendidos con su actuación que le escribieron toda la telenovela. El amor con el que todas las mujeres soñamos. ¿Dónde vas a esconder la ilusión de estar en los brazos de un hombre? Empiezo a ser mi personaje y le gustó mucho a René Muñoz. Y me escribió toda la telenovela. Y en casi toda la telenovela lloré a Amar. Si bien la mexicana se ganó su lugar en la industria a golpe de trabajo, se enamoró de un hombre casado y eso en México es algo imperdonable. Tengo unas fotos de Juan besándose con Yadira en el canto. Cuando yo le reclamo a Juan, oye ya sé por qué, qué barbaridad, no puede ser posible. Nos quieren separar, es un fotomontaje. Te lo juro por Dios, es un fotomontaje. Le dije, no te hagas güey, si fue el fin de semana que no me acompañaste. La actriz Leticia Calderón tenía dos hijos con Juan. Era una de las relaciones más estables del medio. Sin embargo, cuando él la dejó, no se despidió. Ella supo que se había marchado, cuando su ropa ya no estaba en casa. Por otro lado, Yadira dice que el abogado estaba separado, pues ella asistía a reuniones con su círculo familiar y social. En fin, la misma historia se repitió en el año 2010, cuando se filtraron fotos del litigante besándose con Leti. Y Yadira optó por creerle sobre el fotomontaje. Por ahí alguna vez algún fotomontaje durísimo, ¿no? Mal hecho, por cierto. Y es que para Yadira, una relación hermosa no se puede romper porque un hombre tuvo una canita al aire. Luego de su salida de la televisión, la mexicana puso todos sus esfuerzos en dos negocios, las flores y ropa para bebés y niños. En marzo del año 2012, la pareja contrajo nupcias en una majestuosa boda que tuvo como invitados a presidentes, políticos y hasta Julio Iglesias. En todos esos años, la mexicana lucía feliz y radiante. Tengo ropa de bebé, que siempre soñé y es como la ropa más bella porque la escojo cosa por cosa. Y tengo flores. Todo esto que ves aquí en la sala lo hacemos nosotros. Desde su retiro, Yadira sigue recibiendo ofertas para telenovelas. No obstante, ella tiene claro que su lugar hoy es con su esposo y no piensa tirar la toalla. Su salud se ha visto expuesta por toda esta polémica y su albergue de animales es lo que la ha salvado. ¡Qué paradójica es la vida! Espero que te haya gustado esta nota en línea de tiempo. Si te gustó, no te olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. ¡Chao! Es probable que en algún momento de tu vida hayas escuchado esta canción. Pocos podrían imaginar que esa mirada tierna y dulce podría estar involucrada en uno de los escándalos más grandes de México que involucraría a Luis Miguel, un expresidente de México casado y un bebé. El expresidente de México había mandado golpear a Luis Miguel para que la dejara. Acompáñame a conocer esta historia. Esta es la línea de tiempo de Adela Noriega. Si te gustó el video hasta aquí, te invito a darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita. Pocos podrían negar el haber escuchado aquel himno de la juventud al final de los años 80. ¿Sí? Esta canción fue el inicio de las telenovelas juveniles para la empresa del poderoso Emilio el Tigre Azcárraga y fue también la plataforma con la que Adela Noriega logró posicionarse como una de las actrices más solicitadas en el medio. ¿No te entusiasma la idea de que vayamos a cumplir 15 años? Tú podrás celebrar tu fiesta donde tú quieras. Adela Amalia Noriega Méndez siempre ha estado regida por el secretismo contrario a la mayoría de actrices de Televisa. Sin embargo, mantener su vida en total misterio también la ha llevado a ser parte de un escándalo que reúne al cantante Luis Miguel, el presidente de ese entonces, Carlos Salinas de Gortari, la primera dama Cecilia Ocelli y un presunto bebé. La prueba de esta traición. Testimonios, vínculos, silencios y un audio grabado en 2017 de la ex primera dama Cecilia Ocelli y liberado 14 años más tarde confirmaría la intensa obsesión que rondaba a uno de los presidentes más temidos y despreciados de México con la consentida de Televisa que tras estallar el escándalo se retiró completamente del medio dejando más incógnitas que respuestas. Hoy en línea de tiempo reunimos todas las pruebas que han señalado Adela. ¿Cuál de ellas son ciertas? ¿Por qué Luis Miguel se alejó de la actriz? ¿Por qué nunca hizo un desnudo en televisión? ¿Y qué es el niño que la acompañaba a todos lados? Esta es la historia de una de las famosas que estaba en la cúspide del éxito y pasó al exilio del anonimato. 1969 En la Ciudad de México un 24 de octubre de 1969 nació Adela Noriega con un destino ya trazado en el mundo de la actuación. Desde pequeña soñaba con ser actriz pero su primer casting apareció sin proponérselo. Los nuevos pañuelos clínic no cuestan más por su mayor suavidad. Sí, un día mientras paseaba por el centro comercial un desconocido señor le preguntó a su mamá si no le gustaría que su hija hiciera comerciales. A ambas le encantó la idea y de inmediato se quedó. Para papá y para Carlitos ve si familiar alcanza para toda la familia. Así. Su belleza tenía ese encanto de timidez e inocencia que cautivaba a las agencias de publicidad. un camino que le llevó años más tarde a la fama. Estaré en tus recuerdos. No, eso no me basta. Necesito verte. Necesito verte estar cerca de ti. Pero me siento muy orgullosa me siento privilegiada por hacer lo que me gusta. La belleza de Adela cautivó incluso al ídolo juvenil del momento Luis Miguel que la quiso para protagonizar su videoclip de 1984 Palabra de Honor. Pero dicen que tanta fue la obsesión del sol para que ella estuviese en el videoclip que le llegaron a pagar alrededor de 80 mil dólares por su participación. Luego se empezaría a tejer los rumores de un romance entre Luis Miguel y Adela. Una situación que finalmente la confirmaría el mismo intérprete de Hasta que me olvides en su serie autorizada. Ahora, ¿y por qué no prosperó esta relación? Pues al parecer Adela se enamoró de un hombre no solo mucho mayor que ella sino también de las altas esferas del poder. Fue él quien habría mandado a golpear al cantante para que se alejara de ella. Había mandado golpear a Luis Miguel para que la dejara y esa advertencia la entendió muy bien. Se habrá tenido que morder la lengua a Luis Miguel cuando le dijeron que como artista debía apoyar al presidente. Es un día en donde se inicia una nueva etapa para nuestro país en donde no solamente el presidente tiene que trabajar sino todos y cada uno de nosotros. 1984 Todos los comerciales y su participación en videoclips le llevaron a debutar en el famoso programa cómico Cachún Cachún Rara junto a otros jóvenes talentos que años después lo veríamos triunfar en la pantalla chica. Después llegarían sus primeras apariciones en telenovelas como Principesa y Juana Iris donde interpretó a las villanas juveniles. Sí, no siempre tuvo papeles dulces, también saboreaba la maldad. En 1985 fue nombrada como la debutante del año, un importante premio que entrega el periódico Heraldo de México. Asimismo, participa en la película Un sábado más al lado de Pedro Fernández. Por todo este trabajo le encargan a Adela el protagónico en la miniserie Yesenia de 1987. Desde su inicio en el medio la mexicana tenía claro cómo quería encaminar su carrera y sabiendo que se jugaba posiblemente la oportunidad de su vida rechazó quitarse la blusa en una escena. Quítate la blusa y dije nunca me la voy a quitar y menos a los 14 años ¿no? Entonces me dio un... Sí, se armó de valor para decir no a la escena y es que tenía clarísimo que si accedía jamás lograría ingresar a la televisión. Si me tengo que desnudar por estar en esta telenovela y por entrar a la televisión no entro. ¿Y sabías que ha rechazado muchos papeles importantes por el mero hecho de tener algunas escenas en desnudo? Pues Adela no está en contra de ello sin embargo señala que no los necesita. Yo no estoy en contra de eso por supuesto que los desnudos son hermosos ¿no? No lo he necesitado hacer Cristina entonces 1987 el mismo año en que se estrena Yesenia también obtiene el papel protagónico de Quinceañera un melodrama juvenil que presentó las problemáticas que viven los adolescentes en su tránsito de la niñez a la vida adulta. El rodaje tuvo una gran aceptación del público y está considerada en la lista de las 10 telenovelas más influyentes en Latinoamérica. Adela Noriega se consolidó como artista juvenil y la canción Quinceañera se volvió en un verdadero clásico. Sabrá Dios que te habrá metido en la cabeza ese pancho porque a mí no se me quita de la mente que la culpa de todo lo que te pasa la tiene el mecánico ese. Al año siguiente vuelve a protagonizar Dulce Desafío con Eduardo Yañez con quien también se relacionó sentimentalmente aunque solo se quedó en rumores. Bueno paralelo a ello su casa televisa venía cocinando un vínculo muy estrecho con el partido revolucionario institucional PRI así lo detalla el libro El Tigre Emilio Azcárraga y su imperio televisa Azcárraga tranquilamente respondió Televisa se considera parte del sistema gubernamental y como tal apoya las campañas de los candidatos del PRI Sabemos que el mundo del espectáculo y la política van de la mano más aún si se trata del PRI con Televisa y claro ejemplo son Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto Anaí y el ex gobernador de Chiapas Manuel Velasco Victoria Rufo y el actual consejero político Omar Fayad Ludwig Capaleta y Emiliano Salinas hijo de uno de los expresidentes más polémicos de México Carlos Salinas de Gortari con quien mucho se ha rumoreado que la bella Adela tuvo un hijo pero como es que se gesta toda esta historia pues todo habría iniciado cuando Adela protagonizaba Dulce Desafío yo te juro que esto no se va a quedar así debí imaginármelo maldita sea como puedes ser tan tonta en pensar que Rebeca me invitaba de buena fe su papel sirvió como puente para consolidarla como actriz y su belleza se hizo internacionalmente conocida imagínate el entonces presidente quedó deslumbrado a pesar que estaba casado con Cecilia Ocelli bueno eso no fue impedimento para aprovechar el acercamiento con Emilio Azcárraga de Televisa y pedirle que le presentara a la consentida de su empresa su actuación le permitió obtener su segundo premio TV y novelas como mejor actriz joven pero de pronto nadie supo de ella exactamente pasaron cuatro años del final de Dulce Desafío en 1989 y el regreso de Adela en la telenovela Guadalupe en 1993 usted tiene que respetarla y a mí también a mí también a mí también a mí también todo este no se largan de aquí pero solo que algo no encaja aquí esta última telenovela no fue de Televisa sino de Telemundo entonces ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué la consentida de Televisa tuvo su carrera y tiempo después para su regreso lo hizo en la competencia? pues el rumor más grande y que hasta la fecha persiste es que Adela de 19 habría sostenido un romance con el presidente Carlos Salinas de 40 años un amor obsesionado del que nacería un bebé durante ese tiempo en silencio perpetuo Adela habría gestado un hijo del presidente y tuvo que ser enviada al exilio en Estados Unidos para evitar que la noticia estalle cuando yo apagué la grabadora en ese momento me dice te voy a pedir un favor la pregunta sobre Adela Noriega quiero que se omita absolutamente del texto ¿sabes quién era la indignada? Cecilia Ocelli según cuenta Rafael Loret de Mola en su libro la ex primera dama llegó al límite de la tolerancia cuando descubrió la situación ¿y qué fue lo que hizo? fue al hospital ABC de México donde Adela se encontraba para dar a luz y la golpeó e insultó esa habría sido la razón para mudarse a Estados Unidos hasta 1997 que regresó sí tres años después de que Carlos terminara su función como mandatario de México menciona que Carlos Salinas al enterarse del incidente y fuera de sí agredió de palabra y de hecho a su esposa quien debió permanecer recluida durante 1993 tras su regreso a las telenovelas el periódico Reforma publicó la entrevista realizada por su periodista Lorena Corpus a Adela Noriega vía telefónica cuando ella estaba en Miami grabando Guadalupe preguntas hubo de sobra pero ninguna como las relacionadas a Salinas Adela ¿has tenido pretendientes fuertes en la política y en el ámbito artístico? sí altos funcionarios de por allá de México sí un mero mero petatero ¿qué fue de estos? ¿hubo algo? pues nada ya ahorita hay una amistad nada más ¿fueron pareja? ¿tuvieron una relación o qué nos puedes explicar? lo que te puedo decir es que ahorita hay una amistad muy grande un cariño muy especial ¿desde cuándo conociste al señor? ay yo no he dicho nombres para nada yo creo que eso es algo bien personal si bien Adela no confirmó la relación tampoco la negó por otro lado está el dichoso niño sí el mismo que hemos visto por todos lados con Adela y que hoy ya es un hombre adulto cuando tú eras pequeñito como de 6 años tu papi murió y ustedes dos lo criaron ahí como si fueran mamá y papá cierto eso es muy cierto su padre falleció cuando él era muy pequeño y al poco tiempo su madre pierde la vida a causa de un cáncer así fue como Adela y su hermana Reina se pusieron las pilas para criar a su pequeño consentido quien incluso dormía con la actriz cuando estaban de vacaciones o sea que está como tu bebé sí claro a veces dormimos en la misma cama este 1997 luego de participar en María Bonita con la productora colombiana RTI este año regresa a México y firma un contrato millonario de Televisa por 6 años la primera telenovela que graba es María Isabel donde interpretó a una joven indígena de la etnia huichol María Isabel es una de las primeras telenovelas que muestra la diversidad étnica de México la vida de una comunidad indígena por su caracterización del personaje Adela recibió el premio TV y novelas en la categoría de mejor actriz joven pero también se llevó algo más ¿qué es esto niño? ¿qué te pasó Rosicela? es mi hija señor el actor que acompaña a este protagónico es Fernando Carrillo quien en una entrevista confirmó que a la única mujer que le ha dado un anillo es a Adela Noriega Adela fue la única mujer a la que yo le he dado un anillo de compromiso ¿en la vida real? en la vida real la verdad es que Fernando venía de un divorcio se encontraba soltero y muy presto a enamorarse me llaman de México y pues y me enamoré perdidamente de Adela y me llevé a Alejandro su hermano que es Ángeles a comprar el anillo pero le dijo que no hasta ahora ningún hombre ha podido cautivarla tanto como para animarse a pasar al siguiente nivel a ver ¿quién podría olvidar el privilegio de amar? estúpida ¿tienes usted para hacerlo con qué derecho? te dije que no cambiaras en nada tu aspecto te lo advertí esta telenovela es oficialmente el programa más visto de la televisión mexicana según Ivope y su éxito llegó a nivel internacional se han dado cuenta que todo lo que protagoniza a Adela tiene éxito hay un misterio que encierra a Adela cuando acaba el rodaje de cada telenovela ¿sabes cuál es? se desaparece sí así como lo escuchas al terminar el proyecto no sabe ni de dónde ni con quién ni cómo ni en qué situación está ella desaparece por completo nos toca trabajar entonces cuando terminamos novela es como ahora sí quiero un espacio quiero un poquito de tiempo para poder estar primero que nada conmigo como persona Adela Noriega y Fernando Colunga han sido los dos únicos actores que han podido lograr ese secretismo en sus vidas y es que para la actriz hay momentos que el público debe descansar de su imagen a mí me gusta mucho dejar descansar al público de mi imagen entonces sí termino telenovela y dejo pues bastante lo que son las cámaras de entrevista en el nuevo milenio coprotagoniza junto a Mauricio Islas el mandantial y en 2003 la aclamada amor real tanto daño los dos nos hicimos daño pero yo no puedo vivir sin ti por favor la telenovela ambientada a mediados del siglo XIX retrata los conflictos de las revueltas de la época posindependiente de México tanta fue su audiencia que la volvieron a repetir un año después Año 2008 Adela es una de las actrices más disciplinadas que ha tenido México todas las novelas que ha protagonizado han sido un éxito internacional pero esta fórmula no viene de gratis soy muy perfeccionista quiero que todo salga bien y en mi escena ya la estudié diez veces y todavía antes de grabarla la vuelvo a ver y digo a ver qué otra cosa le puedo poner y mira tú con esa perfección que le pone a su trabajo un día dijo hasta aquí no más y se retiró definitivamente del mundo artístico las últimas telenovelas que protagonizó fueron La esposa virgen en 2005 y Fuego en la sangre en 2008 Luego de estas escenas Adela pasó al anonimato definitivamente todos se preguntan qué pasó para que tomara esa decisión sin embargo fiel a su estilo ha guardado un profundo silencio algunos apuntan a que una cirugía estética habría salido mal otros resaltan que el presunto amorío con el expresidente volvió a tomar forma cuando la ex primera dama volvió a declarar Año 2021 Si bien desde el 2008 Adela ya no está en el ojo público parece que sólo su ausencia da que hablar En septiembre de 2021 el periodista Beto Tavira desempolvó varias entrevistas que le había realizado a ex primeras damas en 2007 Sí 14 años después estas grabaciones vieron la luz una de ellas la de Cecilia Ocelli Este audio completo lo puedes escuchar en el episodio 9 del podcast Dinastías del Poder por Podimo Pero hay algo que nos intriga y es que cuando el periodista apaga la grabadora ¿Cuál era el problema si sólo fuese un chisme? Adela Noriega Era muy amorosa cuando estaba con alguien que quería porque no siempre estaba con cualquier persona era muy reciente Sí Adela hemos averiguado un poquito más Según el periodista Gustavo Adolfo Infante no te dedicas a los bienes raíces sino a la compra y venta de joyas muy finas No se dedica a los bienes raíces sino que se dedica a comprar y vender joyas Esta es la información exclusiva del mejor Hoy Adela Noriega disfruta de su vida en el anonimato y sean los rumores que sean lo cierto es que su carrera es un ejemplo de trabajo dedicación y disciplina que pocos artistas lo tienen Espero que te haya gustado esta línea de tiempo Si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta Mi nombre es Carlos ¿No te entusiasmo la idea de que vayamos a cumplir 15 años? Tú podrás celebrar tu fiesta donde tú quieras Él tiene películas memorables pero esta fue su gran salto a la fama Desarrolló un estilo único y su herencia aunque a muchos le sorprenda hoy se encuentra en el libro de la Real Academia de la Lengua Alcanzó logros destacables y sus roces sociales se extendieron por el mundo como el más grande Sin embargo esa grandeza intentó devolverla siempre con risas sin imaginar que condenaría a sus generaciones a llorar hasta el día de hoy ¿Cómo fue tu acercamiento con las... Por mi papá ¿Él te dio drogas para que las consumieran? Sí Mi papá consumía cocaína junto con su botella de tequila y cerveza yo ahí agarraba lo que había ¿No? Estar bien conmigo para poder enfrentar lo que sea que se tenga que enfrentar Acompáñame a conocer su historia Esta es la línea de tiempo de Cantinflas Si te gustó el video hasta aquí te invito a darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita Se puede tener todo en la vida y a la vez no tener nada Paradójico ¿Verdad? Pues Cantinflas es un ejemplo de ello El comediante pensaba que dejando un legado de risas hacía del mundo un lugar más feliz No tuvieron Cantinflas hubiera mil Cantinflas que pudieran hacer reír a Dios que le dieran alegría porque es lo que necesita el mundo Además en su afán de proteger a los niños y jóvenes creó fundaciones para no desampararlos lo que le valió ser embajador de la paz por la organización de los estados americanos Tengo fe en los niños tengo fe en los jóvenes y no la perdería nunca yo tengo fe en que la gente se componga en que el mundo se componga Pero eso también fue un arma de doble filo Si al dar ese amor desmedido por su único hijo al punto de idolatrarlo también fue la ruina para sus propios nietos Una vida llena de dolor y sufrimiento fue el costo de ser parte del humorista más poderoso llamado Mario Moreno Cantinflas que hasta el sol de hoy sigue su herencia en disputa Y es que tras el fallecimiento inesperado de su único hijo Mario Moreno Ivanova todo el patrimonio recayó en su tercera esposa Tita Mardés quien sabía que él llevaba a cuesta a su una descendencia de la que no se hacía cargo Están totalmente abandonados Está activado Es un señor que no se ha tenido la necesidad de conocer ni a su nieta Espera que vea por ella ¿Cómo va a ver por ti en algún momento? Me quedo claro ¿Cómo va a ver por ti si no vea a sus hijos? Tita no tuvo hijos con él pero es hoy la heredera universal de los bienes del cómico más recordado de México Un legado que los nietos directos piensan recuperar La heredera universal de Mario Moreno Ivanova el que era tu marido te quedaste con todo Sí Y si su padre no se los dejó es porque no los consideró capacitados para ello 52 películas Un globo de oro Un estrella en el paseo de Hollywood y la incursión del verbo cantinflear en el diccionario de la RAE son solo algunas de las que hicieron del actor mexicano Mario Moreno Reyes la más grande leyenda artística comparable con Charles Chaplin aunque detrás del personaje que lo erigió en mito se tejen otras historias Y hoy te contamos su vida de principio hasta el día de hoy porque Mario Moreno Cantinflas no fue una perita en dulce sino todo lo contrario había dos personajes en uno 1911 Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes mundialmente conocido como Cantinflas nació el 12 de agosto de 1911 en Ciudad de México desde pequeño tuvo que trabajar fue limpiabotas cartero taxista visero y boxeador si boxeador aunque más le gustaba estar en el suelo que de pie También se enroló voluntariamente en el ejército durante un tiempo hasta que descubrieron que había mentido al decir que tenía 21 cuando en realidad apenas había cumplido 16 Bueno Cantinflas tu biografía nos dice que te presentaste solito así como fuiste el sexto de 14 hermanos que gran familia 1930 hay quienes dicen que la necesidad activa la creatividad y al parecer esto fue lo que ocurrió con Mario Moreno la necesidad lo llevó a buscar nuevas fuentes de ingreso en los circos No, nunca hubo artistas en mi familia fue una cosa de impulso personal y un poquito de necesidad se presentaba como actor cómico en teatros ambulantes conocidos como Carpas en Ciudad de México hacía acrobacias contaba chistes pero un solo día el presentador quien anunciaba las funciones de los días posteriores enfermó y quien crees que lo reemplazó para no decirle al público perdón se me olvidó seguía hablando seguía hablando seguía hablando hasta que acabé diciendo y para mañana pues ya saben ustedes lo que va a ver el que anunciaba las funciones salió dijeron no ese no el de ayer se olvidó el anuncio y para salir del paso marcó sin querer el estilo inigualable de Cantinflas que lo acompañaría por el mundo y te has preguntado por qué Cantinflas por qué la palabra bueno al inicio trató de imitar al Jolson pintándose el rostro y luego crearía este personaje que fue inventado a fin de evitar que sus padres se enteraran que trabajaba en el negocio del espectáculo que consideraban una ocupación vergonzosa así es como nacería un genio de la comedia y del verbo pero por qué decimos del verbo pocos actores han logrado que una de sus características haya dado origen a una forma de actuar universalmente conocida y académicamente reconocida en 1992 la Real Academia de la Lengua incorporó las palabras cantinflear cantinflada y cantinfles con su diccionario quien podría imaginar que aquel jovencito de bigote particular no solo conquistaría al mundo entero con su chispa y gracia sino que también sería un defensor de las causas justas y es que en cada una de sus películas retrataba la desigualdad social de una manera cómica pero manteniendo su postura firme tampoco que se me tome y se me subaque en esta forma porque soy macho en cualquier terreno y a mí no yo pido que se fusile al señor este y al otro señor y a todos y usted contra usted no pido nada porque ya me canqué materialmente valentina fue la primera carpa en la que le dieron trabajo y también sería determinante en su vida personal pues aquí conoció a la rusa valentina ivanova la hija del dueño de este circo y con quien se casaría el 27 de octubre de 1934 no tenía nada de manera que ahí no hubo ningún interés más que el cariño y el amor y el amor tía valentina fue el único y gran amor de mi tío mario fue su esposa su única esposa que tuvo tenía 23 años y permanecieron juntos hasta el fallecimiento de ella a causa de un cáncer de huesos en 1966 segundo mario moreno valentina seguía tan presente que no necesitó volver a casarse porque ella existe está dentro de mí todavía es por eso que mario moreno no se ha vuelto a casar posiblemente posiblemente sin embargo en 1989 se destapó un escándalo cuando una estadounidense llamada Joyce Jett presentó una demanda de divorcio tras haber estado casada con el comediante más de 20 años un lío muy grande y este sí fue una mujer que pues quiso aprovecharse de don mario efectivamente pruebas del matrimonio no se pudo comprobar pero sí que había existido una relación desde hace 20 años por lo que Cantinflas decidió aceptar un acuerdo económico en 1991 pues ella aprovechando su fama pedía una indemnización de 26 millones de dólares pero todos modos mi tío porque ella pedía la mitad de su fortuna no mi tío le tuvo que dar el departamento ese de Houston donde estábamos y una cantidad de X razón tenías Cantinflas cuando decías pero qué tal cuando ya consiguen lo que quisieron ¿verdad? entonces si lo echan uno a la vida nomás como quien dice desprestigiado y llevando a puestas la luz ah pero si bien el caso de Joyce fue el más escandaloso a Cantinflas se le relacionó con varias mujeres incluso estando en vida Valentina la primera fue Miroslava Stern ¿su mamá? ¿qué le dijo su mamá? ¿qué pidió usted mi mano? ¿su mano? ay mire cómo será no le dé vergüenza el romance checoslovaco no acabó bien Miroslava terminó quitándose la vida y según algunos porque Cantinflas no tenía interés de ir más allá de una simple aventura así mismo cortejaba a la novia de España Carmen Sevilla a pesar de su condición civil tuve los regalos más bonitos y hermosos de Mario Moreno Cantinflas lo he adorado todo la abuela de Calimba también está en la lista sí en ese tiempo Mario Moreno le pidió ser el tutor de uno de sus dos hijos y ella al saber la influencia que tenía en el medio decidió enviarlos a estudiar al extranjero que mi abuela salió con con Cantinflas y quería a mi papá y a mi tío y mi abuela no quiso entonces los mandó a Nueva York para que no fuera a ser que se los quitar otro nombre muy sonado en la vida del mexicano fue el del estadounidense Marion Roberts madre biológica de su hijo adoptivo a quien conoció en medio de un apuro económico ¿qué crees Cantinflas me va a prestar ya hasta habló al hotel que él se va a hacer cargo de la cuenta que me pidió fuera que cobrando que sacano mis cosas me regresara a Estados Unidos y es que conociendo el espíritu altruista de Cantinflas ella lo contrató para que la ayudara a pagar su cuenta en el hotel y bueno podría haber quedado como una anécdota más si no fuese porque ella le entregó en adopción a su hijo por una suma de 10 mil dólares aunque Mario Moreno Ivanova dice que sí es hijo biológico del comediante de mi vida me dijo que mi madre Valentina no podía tener hijos y pues que él había tenido un romance con una señora el niño fue registrado y criado como hijo de Mario y Valentina aunque poco después Marion volvió a intentar recuperarlo y no se lo entregaron finalmente la estadounidense terminó quitándose la vida en un hotel de México por otro lado y no menos importante ¿recuerdas a la tía Victoria en María la del barrio? después de tanto tiempo no se ha refinado para defender a su hijo de mujeres como tú será la misma fiera de siempre ¿no? la iraní vivió una relación amorosa con Cantinflas luego de que él enviudara ambos se conocieron durante un rodaje y vivieron un idilio por más de 5 años no tengo entendido me lo dijo ella que quería casarse con ella siempre y cuando ella se retirara Don Mario le puso el mundo a sus pies aunque hay una teoría de la escritora Guadalupe Loaesa sobre el rompimiento señalando a su hijo adoptivo Mario Moreno Ivanova de que el hijo adoptivo de mi tío era muy celoso y que no le permitía que salieran juntos finalmente la relación acabó pero no la amistad y eso se pudo comprobar cuando el comediante falleció yo quería mucho a Mario y me apena mucho esto porque cuando un ser se va dice uno que no se va que en realidad queda con nosotros pero pero sí se va 1936 un año importante e histórico pues Cantinflas debuta en la película No te engañes corazón Cantinflas ya tenía un nombre en las carpas de circo y los empresarios se lo disputaban por tenerlo en sus shows tal era el revuelo que llamó la atención del director de cine Miguel Contreras y el pionero de la publicidad en México Santiago Reachi Fayad ambos notaban la euforia por este personaje muy del pueblo Luego seguirían cortometrajes que le permitirían desarrollar el personaje de Cantinflas hasta 1940 cuando finalmente se convierte en una estrella después de rodar ahí está el detalle El nombre de la película se convirtió en su principal frase por el resto de su carrera el film fue un éxito en Hispanoamérica y está considerada como una de las 10 más grandes producciones de México Con mi sangre y arena satirizó el toreo en 1941 con el circo parodiaba escenas incluso algunas del circo de Chaplin hizo de oficial de policía en el gendarme desconocido y por su papel en agente 777 fue homenajeado por su imagen positiva en la aplicación de la ley Las décadas del 40 y 50 fueron las mejores para Cantinflas en 1946 dejó de trabajar con las compañías mexicanas y firmó contrato con Columbia Pictures para ese entonces junto a Jorge Negrete y otros fundaron la Asociación Nacional de Actores ANDA una institución que vela por los derechos laborales de los actores El presidente se decantó a favor de la coexistencia de sindicatos lo cual significa la extinción del poder único de Salvador Carrillo Lamentablemente este par acabó distanciado por el caso Leticia Palma la protagonista del film En la palma de tu mano pero ¿qué es lo que pasó acá? Pues ella enfrentaba un proceso por incumplimiento de contrato y para no salir perjudicada extrajo el expediente de las oficinas de la ANDA Días después Negrete como secretario general del sindicato de actores presidió una asamblea para tratar este caso y la actriz alegó que él la había golpeado e intentó desaparecerla Por esto y el desacuerdo por la reelección del galán de las películas Mario Moreno dio un paso al costado distanciándose no solo del charro cantor sino que también de María Félix su esposa A pesar de ello el poder de Mario Moreno entre las esferas más altas se hacía notar formó una logia mazona con grandes artistas de la época además tenía roces con la realeza de España mandatarios de todo el mundo e incluso fue consejero del presidente Gustavo Díaz Ordaz muy polémico con la represión a los movimientos sociales y la masacre de estudiantes según la escritora Guadalupe Loaesa en las películas de blanco y negro se mostró un personaje de barrio pícaro y simpático pero con la llegada del color se transformó en otro que solía dar lecciones de moral y de vez en vez sus diálogos coincidían con las políticas del gobierno en tu uno con humildad de albañiles no agremiados debemos de luchar por derribar la barda que nos separa ese es el grave error de los colorados el querer imponer por la fuerza sus ideas y su sistema político no por nada durante décadas en elecciones presidenciales miles de personas votaron por cantinflas como su candidato aunque el actor nunca participó abiertamente de la política mucha gente quería cantinflas como presidente si me acuerdo nunca lo tomó en serio si lo hubiera tomado en serio yo no dudo que hubiera ocupado un cargo importante 1956 nunca fue su sueño ir a Hollywood pero ser el cómico mexicano más famoso a nivel nacional llamó la atención de grandes directores y productores como el gran Michael Tooth quien ofreció el papel de Pace Partout en la película La Vuelta al Mundo en 80 días esta película se convirtió en la producción más costosa de la historia del cine y lo hizo ganar un globo de oro en la categoría de Mejor Actor Musical o Comedia Durante su carrera Mario Moreno ha compartido reparto con grandes artistas mexicanos como el ícono Chabelo en ese entonces recién se estrenaba en el cine En 1960 vuelve al cine americano con Pepe una película que si bien logró una nominación al globo de oro no le dio el target que quería en los Estados Unidos por lo que al volver creó su propia compañía llamada Cantinflas Film y desarrolló 15 películas más La última El Barrendero realizada en 1981 Es indiscutible la influencia del mexicano así como las teorías en cuanto a su carácter Para la escritora Loaesa Cantinflas y Mario Moreno eran dos personas en una que vivían en permanente contradicción pues por un lado hacía reír y por el otro era un hombre sin escrúpulos Bueno Si creías que Mario no respondió ante estas acusaciones te equivocas Él explicó por qué no todo el día se la pasaba haciendo bromas En su vida diaria Cantinflas era un hombre serio que como cualquier persona no podía estar todo el día feliz Tú sabes la satisfacción que uno tiene en poder dar felicidad un poco de felicidad a la gente que tanto el mundo puede ser feliz si se ríe 1983 Ya retirado de las pantallas Cantinflas se dedicó 100% a su labor altruista en favor de las minorías Grabó el disco con los niños del mundo cuyas regalías fueron en beneficio de la infancia Asimismo fue nombrado embajador de la paz por la organización de los estados americanos ¿Cómo puede ser feliz viendo a los niños que se mueren de hambre con tanta cosa injusta en este mundo? Yo tengo fe en que la gente se componga en que el mundo se componga Los niños y los jóvenes eran la promesa de un futuro mejor por eso estaba presto a apoyar a fundaciones y centros de rehabilitación Asimismo contribuyó en la construcción de viviendas para poco más de 250 familias de bajos ingresos No regaladas porque él tiene la idea de que una cosa que no cuesta no va a funcionar pero se les dio al precio más increíble una cosa que cualquiera podría pagar Mario Moreno sabía que el mundo no se iba a detener por su partida No obstante sabía que con su trabajo estaba dejando un legado de felicidad para las nuevas generaciones Ah, pero no olvidemos que en la década de los 70 apareció una serie de dibujos animados llamado El Show de Cantinflas dirigido a los niños y tenía un propósito educativo Pero, ¿para qué es esa barda? Es para que una malvada cabra del vecino no entre a mi jardín ¿Una cabra? ¿Qué cabra? Yo no veo ninguna ¡Esta! 1993 Ese amor que había dado por México se notó el 20 de abril cuando se le rindió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes Durante 14 horas continuas más de 250.000 personas desfilaron ante su ataúd para despedirlo Mario Moreno sufrió un infarto al corazón debido a un cáncer de pulmón que lo aquejaba por bastante tiempo y es que el comediante llegó a fumar hasta tres cajetillas diarias pero contrario a lo que muchos creen falleció triste y amargado pero esto ¿por qué? pues la razón su propio hijo Mario Moreno Ivanova porque en todo y por todo pues recurría a mí o a mi hijo Eduardo éramos su paño de lágrimas yo creo que él murió amargado tenía razón pues el tiempo lo confirmó imagínate que a pesar de una supuesta suculenta fortuna sus descendientes no recibieron más que un cúmulo de tragedias que lo causaría su hijo Mario Moreno Ivanova el mismo al que el comediante amó al punto de idolatrarlo le daba todo para hacerlo feliz y ese todo fue su desgracia Cantinflas Cantinflas luchó por proteger a los niños y adolescentes y se cegó por el amor y llevó a sus nietos a un dolor profundo yo siendo menor de edad mi papá me metió a lugares en los que no correspondía me dio sustancias que no correspondían él es Mario Moreno Bernat el primer nieto de Cantinflas quien denunció a su padre en el año 2012 de haberlo involucrado desde los 14 años a la bebida sustancias sospechosas y maltrato físico sin embargo un año después desistió de las acusaciones tras llegar a un acuerdo con Mario Moreno Ivanova que nunca cumplió si el joven volvió a recaer en sus adicciones y terminó quitándose la vida el 24 de junio del año 2013 este lunes Mario Moreno Bernat nieto de Mario Moreno Cantinflas ha muerto ha perdido la vida al interior de este hotel tristemente la historia no acaba aquí los gemelos Gabriel y Marisa también fueron iniciados por su padre en el consumo Gabriel vivió un tiempo en la calle y robaba para vivir su hermana Marisa aparte de hacerle frente a sus adicciones en el año 2015 fue golpeada brutalmente por su esposo Alain Meder quien la envió al hospital con un severo trauma facial y 200 fracturas en el rostro Al parecer el hijo de Cantinflas se inició en el mundo del alcohol y los estupefacientes a los 12 años sin embargo el amor casi inmaculado que le tenía el artista no lo dejó ver la realidad el mismo sufrimiento lo padeció el segundo matrimonio con sus hijos Valentina y Mario Moreno del Moral a diferencia de los hijos del primer matrimonio ellos no cayeron en los vicios y todo esto gracias a Abril su madre es más cuando lo denunció por maltratos no le importó sacarla a ella y a sus hijos pequeños de la propiedad que compartían ¿y sabías que todos ellos comparten problemas congénitos? pues Mario Moreno Bernat nació con paladar hundido al igual que su hermana Valentina Gabriel con solo la mitad del corazón y Marisa tiene border un padecimiento maníaco depresivo toda esta información así como el abandono de sus obligaciones lo sabía su tercera esposa llamada Tita Marvés con ella no tuvo hijos pues cada uno tenía los suyos sin embargo sin embargo en 2017 y ya separado de Tita fallece de un infarto al corazón dejando su patrimonio total en sus manos pues tras el fallecimiento del cómico la herencia era cinco casas una cadena de peluquerías y salones de belleza una colección privada de arte un avión privado un rancho de 400 hectáreas conocido como La Purísima así como automóviles de lujo y departamentos en Acapulco en total alrededor de 70 millones de dólares dinero que hasta el sol de hoy nadie ha visto nada más ha lucrado con el nombre ha vendido todas sus propiedades se ha acabado la fortuna de mi tío Mario y todo se le ha ido por la nariz y es que aparte de todo lo que te hemos mencionado Mario Moreno Ivanova se enfrascó en un juicio que duró 20 años contra su primo Eduardo Moreno la Parade por los derechos de 39 películas que su propio tío le había heredado finalmente Eduardo ganó se firmó la sesión de derechos ante la notaria que mi tío decidió dármelos a mí sobre las 39 películas ya se terminó hoy la disputa de herencia pasa a otra generación los gemelos que luchan día a día por reincorporarse a la sociedad junto a sus medios hermanos Valentina y Mario Moreno del Moral se han enfrentado a Tita Marvés quien no piensa negociar la herencia asegurando que se la dejaron a ella la heredera universal de Mario Moreno Ivanova el que era tu marido te quedaste con todo si y si su padre no se los dejó es porque no los consideró capacitados para ello en febrero de 2021 falleció Eduardo Moreno la paradea a causa de un mal respiratorio derivado de la COVID-19 y no se sabe quién tomará posesión de los derechos de los 39 films lo cierto es que esta odisea legal tiene para rato paradójico ¿verdad? pues Cantinflas que intentó toda su vida dejar un mensaje de paz al mundo hacernos reír con sus bailes particulares y sus rezos tan inocentones hoy trae un legado que más que felicidad ha traído desdichas y divisiones espero que te haya gustado esta línea de tiempo de Cantinflas al igual que a mí si te gustó no te olvides darle manita arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video antes mucho chao ella marcó toda una época con su música porque las cosas de la vida contigo se viven mejor y si ese que está al lado es Marco Antonio Solís y saltó a la fama gracias a él porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual sin embargo esto no quedaría aquí e iniciarían un tremendo romance digo yo en los shows el hombre que es mío una vez es mío para siempre él es el amor de mi vida pero el problema era que él estaba casado siempre se tienen que respetar las jerarquías y si ella no la sabe respetar hay un público que sí de los bookies y quiénes son los bookies o sea él no tenía ni fama ni disco ni dinero ni nada ni dinero ni nada tras esto uno de los capítulos sin final más grandes de México comenzó y esta es su historia esta es una nota en línea de tiempo de Marco Antonio Solís nunca hubo entre comillas una traición con sabor más descarado que el protagonizado por las cantantes Beatriz Adriana y Marisela la razón pues el amor del ex líder de los bookies Marco Antonio Solís que estuvo primero con ella que luego se separó y que estuvo con la otra que luego volvió y le pidió un hijo que no era nadie que lo humilló frente a cámaras que solo era por diversión uff que pasó detrás de este triángulo amoroso y porque hasta la fecha Marisela a pesar de tener una familia no supera a la mexicana si no miren como después de que Beatriz se retirara del estrado los bailarines de la primera barrieron el escenario toda historia tiene un inicio un nudo y un final en el caso de este trío detonó cuando Marco Antonio decidió cantar a dúo con la naciente artista estadounidense llamada Marisela la canción pareja ideal porque las cosas de la vida contigo se viven mejor los artistas por lo regular deben actuar para interpretar sus canciones pero esto estaba muy lejos de una actuación miren como entrelazan sus manos como se miran por favor quien puede creer aquí que esto era montado pues para nada incluso la misma Marisela confirmó que había amor entre ellos porque conocí a Marco Antonio Solís nos hicimos pareja y ahí surge la pareja el amor es un sentimiento tan sublimo y bonito que no necesita ocultarse sin embargo cuando la relación tiene sombras la cosa no resulta nada bien y decimos nada bien porque Marco Antonio Solís en ese entonces estaba casado con la cantante Beatriz Adriana imagínense como resulta para una persona independientemente del género que su pareja se presente públicamente con otra con la que ya se venía cocinando algunos rumores Beatriz Adriana saltó a la fama en la década de los 70 cuando la cantante y actriz Angélica María la vio con un potencial enorme y la ayudó para que fuese escuchada en una de las audiciones del programa de Raúl Velasco sin embargo grande fue la sorpresa cuando aquella jovencita no se quedó en una sino en más de 60 ediciones de siempre el domingo así fue como a la edad de 13 años logra su primer contrato discográfico y dos años después debuta en la pantalla grande con el film La Comadrita siendo amadrinada por la actriz Marielena Velasco La India María ¿Dónde está todo esto? Nunca había soñado con una casa así Manita a todo dar Pues pa' que veas que no hay mal que por fin no ve Por su parte Los Bukis era una banda mexicana de música grupera fundada en 1975 por los primos Marco Antonio Solís y Joel Solís Al año siguiente de su lanzamiento empiezan a ser escuchados en las radios por el tema Falso Amor Luego de este éxito la agrupación empieza a tomar fuerza en México y gran parte de Latinoamérica aunque el talento de Marco Antonio Solís para componer e interpretar es lo que más llama la atención Justamente por este talento es que lo llaman a participar de la película La Coyota donde Beatriz Adriana no solo actuaba también era una de las productoras que debía decidir sobre el staff de actores No, yo ya era artista Yo ya era artista cuando yo lo conozco a él yo era productora de cine ¿No te basta saber que quiero casarme contigo? No ¿Qué respeto me puede tener un hombre que me llevó a una trampa? Entonces le dije ¿Quién es él? El de los Bukis ¿Y quiénes son los Bukis? O sea él no tenía ni fama ni discos ni dinero Y aquí es donde se gesta un mito pues no solo tiene lugar el flechazo entre ambos artistas también ella resalta que a Marco Antonio nadie lo conocía y gracias a su decisión en la película él pudo lograr popularidad una situación en la que no está muy de acuerdo los periodistas de esa época Los Bukis desde el 74 tenían éxitos los Bukis ya eran los Bukis cuando Marco Antonio se les conoce a Beatriz Adriana Para la mexicana el éxito de Marco Antonio fue en parte gracias a su apoyo pues en ese entonces la que gozaba de popularidad era ella y no él además que la canción Necesito una compañera en el disco Mi Fantasía de los Bukis fue usada por el cantante para declarársele Vivía en una luna de miel lamentablemente no por mucho tiempo los 10 años que duró la relación tuvieron muchos altibajos las giras extensas y los rumores de infidelidades por parte de Marco Antonio llevaron a una desesperada Beatriz Adriana a abandonarlo en reiteradas oportunidades no obstante hubo un hecho que la marcó definitivamente y fue la aparición de una jovencita estadounidense de 14 años llamada Marisela a las 2, 3 de la mañana mi mamá se enojó una noche y me dijo ¿por qué te está hablando? y yo no y después se dieron cuenta cuando yo era famoso lo fotografiaban con una muchacha con otra en fin y pues yo me enteré pero ¿cómo ocurrió esto? la disquera le dio la tarea a Marco Antonio siendo de los Bukis de componer y producir a aquella estadounidense que no tenía idea del español al inicio se apuntaba a cumbia tropical pero cuando Solís llega cambian el género a la balada pop así es como se conocen y empiezan a mantener una estrecha relación que acabaría en romance éramos la pareja más retratada nos escondíamos muchísimo porque era en menor edad y andaba yo tremendo el álbum debut de Marisela se llamó Sin Él en 1984 y fue compuesto y producido en su totalidad por Marco Antonio Solís dicho trabajo se gestó en un año algunos aluden a que su extensión se debió a su romance clandestino aunque Marisela comenta que la razón de la demora fue básicamente por su dicción e interpretación a la hora de cantar bueno lo cierto es que cuando ambos salieron con la pareja ideal se avivó por completo el rumor de su amorío un rumor que enardeció a una Adriana Beatriz y terminó por dejarlo no obstante la historia aquí no acaba Marco Antonio vuelve a buscarla con la promesa de tener una familia y como dice el dicho lo que mal empieza mal acaba esto se acabó por completo Marco Antonio lejos de tomar sabias decisiones volvió a los brazos de Marisela con quien finalmente tampoco se quedó es cuando se divorció él de Beatriz y nos juntamos nuevamente ya tenía yo 17 años él ya un hombre vivido y ella recién descubriendo las bondades de la fama no tenía ni la más mínima intención de sacrificar su iniciada libertad aunque hasta la fecha deja claro que el ex Buki es suyo finalmente finalmente el Buki pudo encontrar su estabilidad emocional y familiar en 1993 con la modelo Christian Salas sin embargo no la tuvo fácil pues una enfurecida Beatriz Adriana lo acusó de maltratos abandono y no cumplir con las obligaciones de su primogénita señalamientos que Marco Antonio no ha querido responder lo acusó también de bígamo pero en un tribunal en Estados Unidos desestimó el caso bueno Marco Antonio vive un matrimonio estable desde hace mucho no obstante las diferencias entre Beatriz Adriana y Marisela no tienen tregua siempre se tienen que respetar las jerarquías y si ella no la sabe respetar hay un público que sí un promotor contrata a alguien y uno invierte pues ¿qué es? tu artista no es mi artista hoy por hoy está de moda las bioseries de los artistas pero cuando se le consultó sobre una de Marco Antonio Solís Marisela dijo que debe estamparse sí o sí su personaje pues no existe historia si no la menciona yo creo que si Marco Antonio Solís hace una serie y no existe Marisela no hay serie lo cierto es que él era mi opinión en los últimos años ambas artistas se han empeñado en decir que entre ellas no hay rivalidad pero cuando les mencionan a Marco Antonio Solís vuelven al ataque lo cierto es que este hombre dejó a dos mujeres divididas y es que la primera no acepta que lo humilló públicamente mostrándose de la mano con Marisela y por su lado esta no acepta que regresa a los brazos de su esposa vaya dilema que seguiremos viendo espero que te haya gustado esta nota si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas en línea de tiempo como esta mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video cuídense mucho chao una de las niñas más talentosas de México que se convirtió en la novia de América su carisma y calidad vocal le abrieron las puertas de la fama pero también atravesó duras historias de vida una que lo uniría por siempre junto a Gloria Trevi y un productor llamado Sergio Andrade no vales nada sin mí porque yo soy el que te hago hace 10 años fue arrestado en Brasil junto a Gloria Trevi y la excorista de la cantante Mari Boquitas fueron extraditados a México donde enfrentaron cargos de violación y perversión de menores acompáñame a conocer su historia esta es la línea de tiempo de Lucero 1969 desde hace varias décadas la televisión se convirtió en una fábrica de niños prodigios así en España lanzaron a Marisol y Rocío Durcan en Argentina a Andrea del Boca y en México tuvieron a Lucero llamada también la novia de América la mexicana registrada legalmente como Lucero Ogaza León nació el 29 de agosto y ha mantenido su éxito desde su infancia hasta la fecha demostrando que no le teme a las huellas del tiempo desde muy niña el talento carisma y personalidad de la pequeña Lucero lo notaron sus padres don Antonio Ogaza López y doña Lucero León Sovinet precisamente fue su madre quien le introdujo al medio de la televisión ya que en su juventud participó en varias películas y telenovelas la prueba crucial para Lucerito en medio de sus 10 inocentes años fue la audición para el programa infantil Alegría del Mediodía donde conquista al productor César González más conocido como El Pollo quien le brinda su primera oportunidad En menos de un año La Alegría del Mediodía cambia de horario y se replantea el nombre por Chiquilladas que se convierte en uno de los programas icónicos de los años 80 de Televisa Allí Lucero comparte escenario con un pequeño Alex Sintek Uzi Velasco Carlos Espejel Jenny Hoffman entre otros Solo estoy viendo los árboles y las montañas Años más tarde se convierte en la anfitriona de los concursos de canto infantil Juguemos a Cantar y América Esa es tu canción 1982 Su impresionante calidad vocal en los dos grupos programa concurso le vio las puertas a la fama y así es como llega a su vida el productor y dueño de la compañía discográfica Discos Arpegios Sergio Andrade un hombre que después de varios años fue acusado por delitos de corrupción de menores rapto y violación agravada dicho esto con Lucero se alzaron muchas alertas pues él también era su representante y viajaban a diversos países cuando ella aún era menor de edad pero esta historia de espanto te lo contaremos más adelante pues en este año Lucerito lanza su álbum debut llamado Te Prometo que luego es cambiado por él tras el lanzamiento de una película con el mismo nombre de ahí se desprenden las canciones de ambos títulos del disco por otro lado este año también obtiene su primer protagónico en la telenovela Chispita considerada una adaptación de Andrea Celeste de Argentina la jovencita tenía claro que mientras más presencia lograba en el mundo artístico su despegue a la fama sería solo cuestión de horas en el siguiente año se inicia también el género cinematográfico con la película Coqueta al lado de Pedro Fernández 1984 Velaluz con tan pocos años su segundo álbum de estudio en la que también estuvo Sergio Andrade el disco vendió alrededor de 20 mil copias y sus sencillos más escuchados fueron Lo que Daría Contigo y el tema homónimo que le da título al álbum Pero ya para estas fechas se cocinaba el rumor de una relación secreta entre ambos ella de 13 y él de 26 años que se vivó cuando Lucero y Sergio viajan a Los Ángeles California para grabar este disco sin embargo lo que parecía consensuado en realidad era una obsesión y así lo explicó la propia Lucero cuando su hermano escuchó una conversación entre ellos cuando tú seas mayor de edad entonces ya tú y yo vamos a adueñarnos del mundo porque ya sabes como pinkis sí exacto entonces dices mi hermano años dijo no 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 además la madre de Lucero tenía ciertas sospechas del comportamiento del productor con su hija por lo que no dudó en apartarla y así evitar que se convirtiera en una más de sus víctimas gracias a mi mami que estuvo que está que tiene más colmillo y es más viva no estoy yo involucrada con toda esa basura y esa porquería si bien la madre de Lucero cortó de raíz la comunicación entre Sergio y su hija no pudo hacer nada cuando Televisa lanza el concurso La Doble de Chispita cuyo objetivo era encontrar a la adolescente más parecida a Lucerito ese primer lugar se lo lleva una niña de 14 años llamada Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz que después sería conocida como Gloria Trevi y es que el premio era nada más y nada menos que una beca para estudiar en el CEA de Televisa y sí de la mano de Sergio Andrade así lo explica la periodista Claudia de Icaza en su libro Amarga Seducción la verdadera historia de Sergio Andrade y sus caperucitas la cantante Lucero que fue de alguna manera esa imagen que persiguió Sergio a través de esas niñitas que tenían mucho parecido con ella años más tarde Gloria Trevi y Sergio fueron acusados por los delitos de rapto corrupción de menores y abuso sexual ella estuvo en la cárcel por más de cuatro años y el siete el caso ha sido comparado con el terrible escándalo del famoso productor de Hollywood Harvey Weinstein 1985 luego de su participación en la película Delincuente nuevamente con Pedro Fernández este año la compañía se encarga de darle un giro más juvenil a la carrera de Lucero y junto al productor Jaime Sánchez Rosaldo lanza Fuego y Ternura un álbum que vendió más de 250 mil copias pero este año también será recordado pues la cantante participa en la película Fiebre de Amor junto al Sol de América Luis Miguel por ese trabajo la artista se lleva a una diosa de plata y la canción que comparten ambos todo el amor del mundo se convierte en el soundtrack más vendido luego del éxito Un pedacito de mí de 1986 y Lucerito de 1988 donde se recuerda el tema Vete con ella llega este año cuéntame un disco donde festejas sus 20 años de edad y 10 de carrera en los escenarios de esta producción se inmortalizan la canción que le da título al álbum y Corazón a la Deriva Como datos desde su debut hasta la pantalla chica con Chispita Lucero Lucero ha participado en 12 telenovelas diferentes una de ellas en Brasil en papeles de protagonista y antagonista ¿con cuál de todos te quedas? Es que somos tres trillizas solo que una de ellas la que se llama Como Tú se perdió hace años Lucero ha ganado más premios TV y novelas que cualquier otra actriz y por si fuera poco interpretó los temas principales de la mayoría en las que trabajo 1991 Ve la luz Solo pienso en ti un disco que se convierte en clásicos de los 90 por canciones como Ya No y Electricidad ¿Quieres? No o mirarme y nada más Ya No Lo siento Tu hora pasó Algo quizá en tu mirar Electricidad Rosas amarillas de amor Solo piel Pero ¿Sabías que Lucero grabó este álbum muy pero muy enferma? Pues sí Lucero había contraído un virus que debía combatirse con medicamentos El problema era que el estudio y todo lo que conlleva una producción estaba rentado y no podían aplazarlo Así que la mexicana tuvo que hacer un sobresfuerzo para llevar adelante la programación establecida y así lo hizo pues el disco fue todo un récord de ventas Y que ahora cada vez que escuchen ya No Electricidad del disco de Solo pienso en ti se acuerdan que yo estaba malísima enfermísima y que todo estaba muy mal pero que el disco salió muy bien afortunado Como dato al inicio de los 90 Lucero publica un disco tributo a los buques considerado el primer álbum de estudio realizado dentro del género regional mexicano pero no fue el único en su línea discográfica cuenta con seis producciones más donde intervienen agrupaciones reconocidas de mariachis y nos dejan temas inolvidables como Y volveré Que no quede huella y cómo te voy a olvidar Esta canción que canto a mí que no quede huella que no y que no que no quede huella Cuando camines un camino para que te selles te acordarás de mí Amor a Dios no sufras más Amor 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 No te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar 1993 Siguiendo con su carrera este año se publica un álbum con su nombre convirtiéndola en un referente de la música pop en español con temas como Beleta Sobreviviré y Si no podemos amarnos todas ellas el compositor español Rafael Pérez Botija Solo frío y destén Beleta Nunca sabré Cómo hice Obreviviré Ya lo verás Si no podemos Amar Si no podemos Amar Dos años después Belaluz siempre contigo que vendió nada más y nada menos que medio millón de copias solo en México y más de 10 mil en Estados Unidos con temas como Te extraño tanto ¿Quién soy yo? y la canción homónima del disco Te extraño tanto la noche de estar siempre contigo siempre contigo toda contigo una cruz en el alma soy yo para soñar Para nadie Para nadie es un secreto que detrás de Lucero está su madre quien se ha encargado de acrecentar y fortalecer la carrera artística y pública de la famosa hija aunque todos la ven solo como una reconocida manager también ha tenido una complicada y polémica vida personal según el portal de TV y novelas cuando la mamá del artista tenía 16 años fue cautivada por Félix López Lozada quien le doblaba la edad y se encontraba casado con Elisa Arellano Ambos habrían mantenido un tórrido romance que se extendió incluso cuando Doña Lucero estaba con Antonio Ogaza que falleció en el año 2001 Sin embargo la polémica se aviva cuando aparece el rumor de un matrimonio entre la señora Lucero y Félix Claro que ella lo negó todo No tiene nada de malo y si fuera cierto pues lo diría y no lo sé como dice y pero no es cierto Lo que no contaba es que finalmente saldría a la luz un acta de matrimonio civil expedida en Ciudad Juárez Chihuahua el 19 de septiembre de 1986 y en 2010 el tema se vuelve color de hormiga pues tras la muerte de Félix se filtra en YouTube varios videos de una mujer realizando un baile erótico y que sería nada más y nada menos que la madre de Lucerito Aunque ella ha negado tajantemente ser la protagonista de aquellas grabaciones el programa de espectáculos Lentaneando asegura que el material fue divulgado como una de las últimas voluntades de López pues quería vengarse de ella por la manera en cómo la abandonó y la miseria y olvidado en un asilo Esta información es reforzada por un reportaje hecho por el programa El Gordo y la Flaca que visitó los diversos asilos y recogió testimonios de las personas que conocieron a López y Lucero Ella no iba a ser responsable de él no iba a pagar por su cuidado No, dijo no soy padrastro es mi hija porque yo la crié desde muy chiquita 1997 sale a la venta su décimo tercer álbum de estudio Piel de Ángel con temas que alcanzaron los primeros lugares en las listas musicales como Tácticas de Guerra Quiero y toda la noche Pero en octubre Lucero vive uno de los momentos más significativos en su carrera Viaja al estadio de Maracaná de Brasil para cantarle al Papa Juan Pablo II en un encuentro religioso Por otro lado este año decide contraer matrimonio con el cantante Manuel Mijares Pero ¿Cómo inicia esta historia de amor? Bueno pues ambos se conocieron durante el rodaje de la película Escápate conmigo en 1987 En ese entonces ella era una jovencita de 16 él tenía 27 y estaba abocado de lleno a la promoción de su carrera musical así que al culminar el film dejaron de verse y hablar pasaron varios años para que la pareja volviera a encontrarse y quedar flechados de manera definitiva Buscando un encuentro Mijares invita a Lucero para participar con el dueto Cuatro veces amor Dicho tema fue la excusa perfecta para acercarse a la cantante Este concierto en vivo se editó en un álbum denominado El Encuentro Desde ese entonces los dos cantantes comienzan un romance que termina en boda el 18 de enero de 1997 La pareja se casó en medio de una majestuosa ceremonia la cual fue televisada y bautizada como La Boda del Siglo Según la pareja la idea de televisar La Boda fue un agradecimiento al cariño que los fans les habían brindado a lo largo de sus carreras Dos años después vuelven a unirse en un dúo con esta canción Sí, es el tema principal de la novela El Privilegio de Amar que se convirtió en un clásico de la balada Te contamos que del matrimonio nacieron dos hijos José Manuel en el 2001 y cuatro años más tarde Lucerito Precisamente la última parece que seguiría el camino de sus padres pues ya ha grabado una canción con Mijares ¿Cuántas veces te llamaba te llamaba mal amor Pero a pesar que Lucero y Manuel eran la pareja más estable del medio artístico se separan en marzo del 2011 y lo anuncian a través de un comunicado resaltando que lo más importante es la relación como padres y pues hasta la fecha ambos expresan palabras de elogios es más ambos viven a 50 metros el uno del otro Año 2000 El nuevo milenio llega con mucho trabajo a la vida del artista que lanza Mi Destino y le siguen otras producciones como Un Nuevo Amor en el 2002 Cuando sale Un Lucero en el 2004 Quiereme Tal Como Soy en el 2006 Indispensable en el 10 Mi Secreto de Amor en el 11 y Un Lujo en el año 2012 De este material se pueden destacar los temas Mi Destino Eres Tú No Puedo Más y La Única que Te Entiende Año 2014 Llevando el Estilo Llevando el Estilo de las Regrabaciones de Éxito Sale a la Venta Aquí Estoy Un álbum que rememora los más grandes temas de la cantante Ana Gabriel que al escuchar el disco dijo que no habría nadie mejor que Lucero para presentar sus canciones a las nuevas generaciones resaltándose Es Demasiado Tarde Evidencias Simplemente Amigos Y Hay Amor Hasta la fecha tiene 33 discos publicados de los cuales ha vendido aproximadamente 40 millones de copias alrededor de todo el mundo y se encuentra en la lista de top 65 de los artistas españoles con mayores ventas Año 2017 Lucero desde pequeña ha tenido la marca de ser única entre los demás y esta vez no podía ser la excepción Ya habiendo debutado en Rancheras esta vez le toca al género de banda sinaloense y lanza Enamorada con Banda En los dos años siguientes vuelve a repetir la fórmula con otras producciones de las que se desprenden los temas Hasta que amanezca Necesitaría y me deshice de tu amor En el año 2019 debuta como entrenadora en la voz Kids México y además se une al dúo urbano de Brasil Bruno y Marrón con quien presenta la canción Cama Ya te dije que yo soy lo mejor pa' ti Tú me has besado y yo voy Años 2020 La crisis sanitaria por el COVID-19 logró paralizar al mundo Sin embargo no los planes de Lucero quien anuncia y publica su disco 20 y 20 con el que celebra sus 40 años de carrera musical Aquí podrás escuchar Te deseo lo mejor y 100 años Pero para cerrar esta línea de tiempo te contamos dos anécdotas que han marcado a Lucero La primera fue en el 99 cuando festejaría en Plaza de Toros México sus primeros años de trayectoria ¿Qué había pasado en esa época? Esos días llovía sin parar así que la novia de América puso en práctica un ancestral ritual con cuchillos para evitar que su concierto se estropeara Y salí al jardín a clavar cuchillos Dicen que clavando cuchillos en la tierra no llueve Había cientos clavados de todo el equipo de todos los técnicos de toda la gente involucrada Y la segunda es considerada traumática para el artista y fue en pleno vuelo de Perú a Panamá que el piloto informó sobre una posible amenaza de bomba por lo que debían regresar al aeropuerto Finalmente eso solo quedó en una simple anécdota El paso es que claro había una maleta sin dueño en el avión y resultó muy sospechosa Lo que yo todavía no entiendo es por qué el piloto nos asustó de esa manera Sin duda Lucero es una artista integral la cual ha comprobado que su talento no tiene límites y que está hecha para incursionar en cualquier faceta que le propone Espero que te haya gustado la línea de tiempo de ella al igual que a mí Si te gustó no te olvides darle manita arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más límites de tiempo como esta Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video Y eso mucho Chao En la época cumbre del cine de oro de México tuvo exponentes como Pedro Infante Jorge Negrete María Félix Mario Moreno Cantinflas Elsa Aguirre pero ninguno de ellos tuvo tanta influencia como la dinastía Soler Una familia que inició con una valenciana y un gallego para luego convertirse en los reyes indiscutibles de la industria del entretenimiento en el país azteca Entregaron su vida para hacerse de un hombre No obstante el último pilar del clan negó ser parte de esta familia y terminó dándoles en lo más profundo Sabrás que en el mundo no hay felicidad sin pena Es una ley fatal de la existencia Fernando Luján es considerado el último actor del cine de oro de México y fue quien prácticamente enterró el linaje de su dinastía Hoy te contamos la historia y los secretos detrás de este clan que inició en 1915 y se extendió con este actor que hoy vive alejado de las cámaras Maldita la hora en que a mi padre se le ocurrió darle asilo a la viuda de su hermano Fermín a la malvada Malvin 1898 Las raíces de esta dinastía de actores del cine nacional se encuentra en España Sip su madre la valenciana Irene Pavia Soler y su padre el gallego Domingo Díaz García eran actores de teatro a finales del siglo XIX como integrantes de la compañía teatral de Leopoldo Burón llegaron a México y tuvieron 10 hijos cada uno de ellos naciendo en distintos lugares del país azteca y Estados Unidos hay quienes afirman que Fernando el mayor era español otros ubican su nacimiento en la gira él siempre se dijo mexicano y su público así lo reconoce pero antes de que su apellido se volviera un linaje muy respetado primero remontémonos a sus orígenes la familia Díaz Pavia se estableció en México pero el clima de inestabilidad política y social los obligó a emigrar a los Estados Unidos es allí donde adoptan artísticamente el apellido materno y los cuatro hermanos mayores forman el Cuarteto Infantil Soler cantaban representaban pequeñas obras y hasta actos cómicos era una especie de show infantil que Domingo Díaz su esposa y sus cuatro primeros hijos montaban en diversas giras los Soler se volvieron una marca en sus recorridos por Centroamérica y Sudamérica sus gestos y muecas tenían a todos con la risa en la cara para los actores la carpa y el teatro de revista fueron escuela allí aprendieron formas de actuación que posteriormente pusieron en práctica en el cine con la experiencia que acumulaban en cada función y la disciplina de estudio impuesta por el padre conquistaron Hollywood ¿no lo sabías? pues los directores se quedaron impresionados con Fernando e Irene y los contrataron para el film de Spanish Javi en 1915 1924 luego de transitar por muchos países regresan a México para cimentar lo que habían iniciado sus padres un año antes Fernando ya había formado en Cuba su propia compañía es decir tenía en la mira hacer historia y nuestro público que tiene a soñar sino como quien asiste al nacimiento de un fenómeno de la naturaleza y uno ahí en medio multiplicándose en los papeles Fernando es considerado el mejor actor de habla hispana de todos los tiempos sí fue el primer soler que trabajó muy duro para echar raíces en México me ha costado mucho trabajo ganar los duros los ladrillos de esta casa doctor están amasados con mis hambres con mis noches sin sueño y con esas muchas noches sin sueño montaban obras teatrales como lo hacían otras compañías de ese entonces pero ¿sabías cómo lograron diferenciarse? en 1920 decidieron romper ese esquema ibérico y adoptaron un tipo de pronunciación más familiar buenos días buenos días doctor ¿cómo va mi enferma? pasó la noche un poco intranquila se le puso 1930 si bien lo suyo siempre fue el teatro Fernando Soler tuvo que sucumbir al cine debido a que las producciones cinematográficas empezaron a proliferar no obstante todo fue experimental crear un estilo muy mexicano no fue nada fácil por muchas semejanzas o mucha influencia del cine norteamericano que haya habido acabaron siendo cosas bien distintas por los que se ausentaron llevándose nuestro corazón así fue como arrancó esta aventura en el cine ese pequeño grupo de actores terminó haciendo papeles entre sí creo que yo fui primo tío y sobrino de mis propios hermanos te lo he dicho tantas veces quiero tener automóvil tú no has de querer que tu mujercita ande a pie está bien lo pensaremos a casi todas las estrellas que trabajaron conmigo las pretendí o las adopté Fernando Soler representó una gran variedad de personajes característicos de la sociedad mexicana de clase media y alta de la época tales como el padre moralista y autoritario el estafador de modales aristocráticos en alzón de la marimba o qué hombre tan simpático su papel más importante fue la caracterización del ranchero autoritario Cruz Treviño Martínez de la Garza en la oveja negra de 1949 esta escena habría marcado un enfrentamiento fuera de escena entre Fernando y Pedro Infante y es que el intérprete de Amorcito Corazón vio su ego humillado con el papel de esa querida película del cine mexicano seguiría su secuela No desearás a la mujer de tu hijo su interpretación cumbre le valió ganar el Ariel a mejor actor en 1951 además presidió la academia de ciencias y artes cinematográficas 105 películas 4 documentales una telenovela 23 films dirigidos una carrera llena de logros En el cine Fernando representaba al patriarca rígido e inquebrantable pero lo insólito es que en la vida real su matrimonio de 30 años con la actriz Sagra del Río no le permitió tener descendencia a pesar que lo anhelaba muchísimo partió a los 86 años de un ataque al corazón en 1979 En el cine de oro de México nace una nueva estrella llamada Andrés Soler el segundo de la dinastía y quien hace su debut en celos junto a su hermano mayor Amigos míos y esto que no lo sepa mi mujer no participe de su opinión Su gracia y talento lo llevó a convertirlo en el actor más versátil de la época nació dos años después que su hermano Fernando pero su ingreso al cine empezó a los 36 años con celos un año después obtiene su primer protagónico en Suprema Ley Esta es una de las escenas más emblemáticas del cine de oro mexicano donde ambos hermanos comparten créditos olvidaba algo a diferencia de Fernando y sus consanguíneos Andrés es el que tuvo mayor presencia en el séptimo arte con 192 películas que lo embruje que lo envilesca como tú me envilesiste a mí de veras pobre criatura de Dios pero Andrés igual que Fernando no tuvo hijos pero tampoco se casó según sus propias declaraciones el hombre se casa cuando no tiene algo importante que hacer yo siempre he estado muy ocupado su tiempo lo dividió también en el teatro radio y otros medios además fundó la Academia de Arte Dramático de la Asociación Nacional de Actores ANDA nadie discute tu papel honorario en ANDA Andrés pero si muchos se cuestionan en qué entretenías tu tiempo para no sentirte solo ya lo sabemos pero la gente quiere conocerlo un poco más así que ¿sabían que tenía aficiones un tanto curiosas? una gran pasión por la cerámica las fiestas bravas y los toros compartió créditos con íconos como Cantinflas hasta los 70 años que nos dejó sorpresivamente a causa de una trombosis cerebral 1936 otro de los Soler que conquistó al público mexicano fue Domingo él junto a sus hermanos tuvo el amor por la actuación desde el teatro pero en 1936 se coronó con el protagónico de la mejor película de la época de oro y ¿sabes cuál es? pues representó a Pancho Villa en Vámonos con Pancho Villa Sip según críticos historiadores y escritores de las 100 mejores películas del cine mexicano que seleccionaron en el primer puesto colocaron Vámonos con Pancho Villa un film que trae una dura crítica a la guerra y al propio Pancho que los desmitifica como héroe nacional fueron más de 150 películas las que participó donde hizo de José María Morelos en El Padre Morelos Pavón en El Rayo de Luz y como el campesino Batiste en La Barraca del que se llevó el primer premio Ariel a mejor actor Lamentablemente una insuficiencia cardíaca lo hizo partir en 1961 a los 60 años de edad ah pero dejó películas grabadas que vieron a luz hasta dos años después como secretos en Acapulco si bien la carrera de los Soler era exitosa en el plano familiar no se pintaba bien Domingo se casó con la actriz Margarita Cortés con la que tuvo a su única hija Nelly quien prematuramente falleció dejando un gran vacío en el actor 1941 cada integrante de la dinastía Soler ha dejado una huella imborrable en la historia del país azteca por ejemplo Julián está considerado el primer galán del cine mexicano Marisela la del nombre bonito y la cara linda canto del arpa llanera mañanita en el remanso donde los cielos se miran fue el hijo menor de la dinastía Soler y prácticamente nació bajo las tablas del teatro inició su carrera con apenas dos años y debutó como actor profesional a los 21 años aunque a diferencia de todos sus hermanos él se inclinó más a la dirección en 1941 dirigió su primera película mexicana llamada me ha besado un hombre producida por Abel Salazar a la cual le siguieron 81 cintas entre comedias y melodramas veo con agrado que se han hecho ustedes muy buenos amigos ¿cómo sigue el enfermito? espléndidamente su película más representativa como actor fue Doña Bárbara en la cual personificó a Santos del que se enamora la protagonista María Félix su última intervención fue en 1977 en el jardín de los cerezos además de escribir 16 guiones pero olvidaba contarte un detalle que casi nadie habla de Julián ¿sabías que estuvo a punto de romper la tradición familiar en el cine? sí estudió pintura con destacados artistas y por un tiempo se dedicó a hacer cuadros y hasta trabajó como decorador en el plano sentimental se casó con la actriz Julieta Palavicini con quien tuvo cuatro hijos uno de ellos Fernando y fue actor 1957 para muchos un año cualquiera para lo Soler un momento único ¿conoces a esta actriz? no olvide que la avaricia rompe el saco don Rubén ella es Mercedes Soler la única mujer de la familia que siguió los pasos de sus hermanos si bien su carrera como actriz solo se contempló en 24 películas lo cierto es que fue la primera en aparecer en los cines de México con el film Águilas de América en el año 33 y no ha preguntado por ella por su madre muchas veces yo le he dicho que murió siendo ella muy pequeñita ya se acostumbró a esta idea tras casarse en 1937 con el actor argentino Alejandro Siaguerotti la mexicana le bajó el acelerador a su carrera para dedicarse completamente y exclusivamente a su familia junto a sus tres hijos el actor que acabas de ver es Alejandro Siaguerotti quien también les heredó la actuación a sus dos hijos varones el primero llamado como él participó de más de 150 películas Todo por cuanto trabajó cada integrante de la primera línea de los Soler se pudo extender en esta segunda generación pero no Alejandro decidió tomar el mismo rumbo que su madre y tíos pero con el apellido de su padre aunque el caso más alarmante fue el de Fernando quien negó ser parte de esta familia y tomó distancia porque los destestaba A lo largo del tiempo hemos visto como algunos artistas han tomado distancia de sus famosas familias para no vivir bajo la sombra tal vez eso podríamos pensar de Fernando quien adoptó el apellido de Luján y no de Soler considerado un linaje importante en México ¿Has pensado qué quieres hacer? Sí quiero hacer cerveza como tú Yo me he sacrificado para que seas algo mejor que yo El actor optó por Luján después de escuchar sobre la historia de la Virgen de Luján patrona de Argentina además confesó que le sonaba muy mosquetero y que era fácil de recordar a diferencia del apellido de su padre que tenía muchos problemas para ser nombrado por el público Gracias señor yo sabría hacerla feliz Qué bruto ya se te desgració pero la historia en realidad de no tener el apellido Soler viene por la versión que sentías de sus tíos Fernando y Andrés pues llamaban para sus obras y películas a otros actores menos a su padre Me molestaba mucho que mi tío Fernando llamara mucho a otros actores y no llamara tanto a mi papá y además de ser su cuñado era gran actor eso hizo que estuviera un poco en contra de ellos y además que no quisiera entrar a su instituto de lo cual me arrepiento muchísimo porque en esa época salieron muy buenos actores dijo Valeraldo de México esa fue la razón por la que el único que quedaba de la segunda generación Soler decidiera quitarse el nombre aunque cuando era niño sentía un orgullo inimaginable tanto que se aprendía los guiones de sus tíos Fernando nació en 1938 y al igual que todos sus tíos maternos nació en una gira teatral en Colombia desde muy pequeño supo que lo suyo era la actuación y no se equivocó en 1953 debutó en La Cobarde y se consolidó como una estrella juvenil de la época de oro El mexicano dejó un gran legado en la industria cinematográfica y en la televisión ya que tuvo participación en más de 27 telenovelas y alrededor de 100 largometrajes en El Plano Amoroso Cuatro Matrimonios y otros romances que dieron como resultado 10 hijos No, mi mujer o mejor dicho mis mujeres murieron para mí aunque ellas de todas maneras le siguen dando a la vida Sí, pero muy menor de edad a los 17 años y duró 8 años en ese matrimonio donde nace mi hijo Fernando De su descendencia nacieron importantes exponentes que siguen manteniendo el legado de su padre El que mayor exposición ha tenido es Fernando recordado en el papel del desahuciado Santiago Olmo en María Mercedes con el que se llevó un premio TV y novelas Estarás muy contenta ¿verdad? Malvada Malvina Se casa tu malvadito con una rica heredera Fernando Luján falleció en el año 2019 y con él se cerró la última ola del cine de oro Por su parte su hijo mayor que lleva el mismo nombre sigue actuando su última participación fue con la telenovela Fuego Ardiente Una organización como la que tenemos Sí Eso se acabó Yo no voy a poner en riesgo a esta familia Así que en este momento recoge tus cosas y lárgate de la cama Y así llegamos a esta verdadera y exitosa línea de tiempo Es inevitable no recordar a la dinastía Soler pues pintaron la mejor época de oro del cine mexicano con diferentes colores cada uno con una personalidad diferente y supieron colocarse como primeros actores tan igual como su descendencia Una de las canciones que tal vez te marcaron en una época La inglesa con ese español que robó el corazón de todos los que amamos la buena música Ella le dijo presente a una industria indiferente de la época Acompáñame a conocer su historia Esta es la línea de tiempo de Janet 1951 Janet Andy Mech conocida artísticamente con el nombre de Janet nació el 10 de octubre en Londres, Inglaterra Su crianza ha transcurrido en dos países diferentes El primero Estados Unidos y el segundo España Este último traslado fue producto del divorcio de sus padres Su madre de origen español y con la custodia de ella y sus hermanos se mudan a la madre patria a partir de 1962 Me dice Tu madre y yo nos vamos a divorciarnos y aquello me fue como como un golpe Janet llega a España sin hablar ni una sola palabra en español Ahora nota su peculiar modo de platicar ¿verdad? Soy inglesa nacida en el barrio de Wembley en el año 1951 el 10 de octubre 1967 La misma Janet ha mencionado en reiteradas oportunidades que profesionalmente inició este año aunque desde el 61 ya tenía acercamiento con la música A mediados de la década la cantante conoce el cuarteto Vitas Brenner Quartet que luego cambia el nombre a Brenner's Folk tras el ingreso de Janet al grupo y junto a ella publican el EP Dora Rust en 1966 En esas fechas Janet recibe de regalo una guitarra y con ella desarrolla su interés en la composición su primer tema propio fue Hush Little Baby Pero una maqueta de Brenner's Folk llama la atención del productor de Spavox Rafael Draguchelli quien apuesta por el sonido particular del grupo pero cambia su nombre por el de Picnic y en 1967 sale a la venta el primer corte Cállate Niña la versión en español de Hush Little Baby Hicimos una maqueta y aquella grabación llegó a manos de Trabuquelli y nos llamó enseguida dice ponnos en un avión y que se vengan a Madrid Cállate Niña no llores más Gloria, Gloria Ay, Ay, Ay Cállate Niña lideró las listas musicales españolas durante siete semanas sin embargo los retrasos estudiantiles de Janet por la apretada agenda artística obligan a su madre a separarla de Picnic poco tiempo después el grupo termina disolviendo como dato Janet que se ha caracterizado por su melodiosa voz realizó solo siete álbums con los que consiguió más de 60 discos de oro platino y diamante varios de sus temas lo han interpretado en español catalán inglés japonés portugués alemán y francés y además logró dúos con estrellas como Julio Iglesias José Luis Perales Rafael entre otros 1968 ya con 17 años conoce al amor de su vida el húngaro con pasaporte austriaco Lazio Cristófer un amigo del ex futbolista del FC Barcelona Soltaz y Bor ambos se conocen en una reunión en casa del jugador y se enamoraron al año siguiente viajaron a Viena contrajeron matrimonio y meses después nace la primera y única hija de la pareja llamada Blight en más de un año de estancia en tierras austriacas Janet ejerció su papel de esposa madre y ama de casa olvidándose de su afición musical este acontecimiento se convirtió en el primer alejamiento del artista en los escenarios te contamos que Janet con este primer alejamiento pensaba retirarse completamente del mundo musical y estudiar para ser piloto de aviones ¿puedes creerlo? si detrás de esa figura menuda y un rostro infantil se encontraba una mujer ruda que quería romper los estereotipos de la época pues esa carrera no era bien vista para ser ocupada por mujeres sin embargo una llamada lo cambiaría a dejar la banda picnic pues el productor de esa época Rafael Traguchelli aparece en escena nuevamente y convence a la cantante para que volviera a España y firmar su primer contrato como artista solista ya que la joven tenía un indudable talento y potencial artístico sin embargo no fue el único reto soy rebelde del conocido compositor español Manuel Alejandro fue publicado este año como su sencillo debut y alcanzó el número uno en listados musicales de España tanto fue el éxito del tema que la casa discográfica Hispavox editó versiones en otros idiomas como francés inglés y japonés pero ¿sabías que Janet no quería cantarla? así como lo oyes la cantante se negó de plano a grabar el tema por casi un mes ya que aseguraba que no era su tipo de música y si la interpretó fue por prácticamente obligación del sello discográfico entonces hubo aquí el conflicto yo decía que no y él me decía que lo grabes tres semanas y al final y yo me rendí y dije venga vale lo grabo ya para la paz soy rebelde se incluyó en el disco promesas promesas de 1973 y sigo rebelde de 1996 gracias al éxito del tema la canción fue invitada a participar en el festival de Viña del Mar en 1974 y también ha sido versionada en la voz de otros artistas cantada en una de las películas de Juan Navajo Ulloa y es una de las canciones que más regalías ha dado a su autor 1974 si bien en el álbum del año anterior ya había participado José Luis Perales como compositor este año demuestra por qué tiene la fama de componer canciones a la medida de los artistas con el tema Por qué te vas sin embargo lo paradójico es que las ventas del single no fueron las esperadas hasta que el famoso director español de cine Carlos Saura comprara los derechos para incluirla como tema de apertura y en la banda sonora de la película Cría Cuervos después que esta cinta ganara el festival de canes de 1976 el éxito de Por qué te vas estallaría en toda Europa llegando al número uno en países como Alemania y Francia Por qué te vas vendió con el transcurso del tiempo 6 millones de copias en todo el mundo convirtiéndose en la canción más difundida en el planeta de José Luis Perales con diferentes versiones en otros idiomas El single fue publicado en el álbum recopilatorio Por qué te vas en 1976 incluido canciones del disco Palabras Promesas Dice ¿A qué estrella le podría yo hacer una canción en este momento? Y dije voy a escribir una canción para Janet Mira que si me la grabara Es imposible Pero el éxito de Janet fue tal que compartió cartel con Julia Iglesias durante tres semanas consecutivas en el Olimpia de París Siendo telonera del cantante internacional comenzaron a filtrarse los rumores que aseguraban que entre ambos podría haber surgido una relación especial Nunca se confirmaron dichos susurros Y ahora Janet habla alto y claro sobre su relación con Julia Iglesias y señala que solo fueron amigos Y es más en esa fecha él estaba casado con Isabel Brasley Bueno sabemos que precisamente la fidelidad no era una de sus cartas fuertes de Iglesias 1981 Otro éxito vuelve a ser noticia y esta vez llega su cuarto álbum Corazón de Poeta El disco significó una evolución en la carrera de la cantante ya que se enfocó en un público más adulto La producción tuvo la firma del compositor de compositores y fue nuevamente el gran Manuel Alejandro que escribió todas las canciones como Frente a Frente que devolvería a la cantante a lo más alto de las listas musicales España y Sudamérica Este disco también cobijaba los temas Corazón de Poeta Toda la noche Oliendo a Ti y Comiénzame a Vivir que fueron populares sobre todo en Sudamérica La crítica favoreció la producción y al año siguiente Janet gana el premio Billboard en español por este año Como dato según fuentes cercanas a la cantante a la cantante se dice que Janet rechazó la propuesta para trabajar con Camilo Sexto e incluso Michael Jackson pues no sentía afinidad con la música de ellos dos No hay duda que la británica con alma española tenía claro el estilo de su voz 1984 Si bien Janet no era conocida por covers este año toma la canción Amiga Mía de Horacio Lanzi que ya había alcanzado notoriedad en la voz de la argentina Valeria Lynch el álbum en el que apareció el single se llamó Ojos en el Sol 1989 Janet ha sido una de las voces que aparecía y desaparecía en su carrera musical por lo que no es sorpresa que en algunos años no haya publicado ningún disco por ejemplo no grabó un álbum desde 1985 hasta este año que volvió con Loca por la Música su séptimo y última producción completa de material original pero ¿saben por qué se ausentó? Pues decidió retirarse para emprender una boutique que lamentablemente no le resultó en 1989 repareció en la escena musical con nuevas canciones aunque sin el éxito del pasado lo cierto es que este regreso llegó con condiciones pues los productores Julio Ceijas y Luis Gómez Escolar querían que su regreso sea con ritmos de moda como el dance y el tecno lo cual Janet acepta con la condición de revisar absolutamente todas las composiciones y así se destacaron las canciones Daría cualquier cosa y China daría cualquier cosa por estar con ti enamorada del amor no sé de qué situación tan sola en mi casa y en la ciudad te imagino con tanto chico 1992 en este año se incorporó a un pequeño grupo de cantantes de los años 60 y 70 entre ellos Nicky y Karina en una especie de operación nostalgia para montar el espectáculo Mágico 60 al que siguió otro en el 2004 llamado Mítico 70 que rendía tributo a la música de esas décadas en los 90 Janet lanzaría algunos discos recopilatorios de su exitosa carrera como Sigo Rebelde que reunían los éxitos con el grupo Picnic hasta 1974 año 2003 este año registra un dúo con el cantante español Kok Mala y graba dos temas con Juan Bao Lanzamos una moneda Lanzamos una moneda Víciame despacio lentamente Víciame y siénteme Para el 2020 Janet había iniciado una gira con la leyenda 50 años de Soy Rebelde sin embargo fue interrumpida por la crisis sanitaria del COVID-19 pero espero que te haya gustado la hermosa línea de tiempo de Janet al igual que a mí si te gustó no te olvides darle manita arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video cuídense mucho chao es una de las cantantes más recordadas del mundo y si no es española sino inglesa pero ¿qué ocurriría si te digo que participar de esta canción la incluyó en una investigación policial por un caso realmente delicado soy rebelde porque el mundo me ha hecho así acompáñame a conocer esta nota de Janet el muchacho de los ojos triste fue hace medio siglo cuando en la España ye ye surgió la figura niñada de un adolescente londinense con apenas 16 años aquella chica lánguida de los ojos preciosos y el acento anglosajón colocaba a su grupo picnic en las preferencias de verano con la canción de moda cállate niña esa jovencita es Janet Annette Dimich una de las cantantes pop más famosas de los años 70 no obstante su carrera como solista no arrancó de manera convencional como otras y su exitosa canción soy rebelde mucho menos no solo era un tema que estuvieron a punto de empapelar al considerarlo subversivo también arrastra una tragedia de la que nadie ha hablado pero que puso a Janet en el ojo de la tormenta tras encontrarla como una presunta sospechosa ¿no lo sabías? pues hoy te contamos la otra cara de la moneda era 1966 y el grupo Brenner's Folk envía la maqueta de cállate niña la canción en español de la propia composición de Janet Hot Little Baby al productor de Hispavox Rafael Trabuchelli aquella grabación llegó a manos de Trabuchelli que era el señor Dios de los años 70 o 60-70 si bien Cállate niña lideró las listas musicales españolas durante siete semanas las cosas en casa se pusieron color de hormiga pero ¿por qué? pues aún estudiaba en una institución educativa religiosa y la apretada agenda artística hacía que descuidara sus deberes por lo que su madre decidió obligarla a dejar la banda y dedicarse 100% a su educación el grupo fue desintegrado poco a poco y finalmente terminó disolviéndose porque después cuando empezaron a ver aquello que iba muy en serio hubo un momento en que tuve que dejar de cantar porque mi madre dijo que tú tienes que estudiar y tal y cual a la edad de 17 años conoce al amor de su vida el húngaro con pasaporte austriaco Lazio Cristofre un amigo del ex futbolista del club Barcelona Zoltas y Bor ambos se conocieron en una reunión en casa del jugador y se enamoraron dos años después contra el matrimonio se mudan a Viena y encargan a su primera y única hija llamada Blida con este alejamiento de los escenarios era casi improbable su regreso es más en más de un año de estancia en tierras austriacas Janet ejerció su papel de esposa madre y ama de casa olvidándose de su afición musical incluso estaba proyectándose estudiar para ser piloto de aviones ¿puedes creerlo? si detrás de esa figura menuda y un rostro infantil se encontraba una mujer ruda que quería romper los estereotipos de la época sin embargo una llamada lo cambió todo y ahí aparece en escena el compositor Manuel Alejandro yo soy rebelde porque siempre y sin razón Don Manuel Alejandro es uno de los compositores más prolíferos del mundo que en esa época trabajaba estrechamente con el cantante Rafael un buen día cuando estaba de gira por México a finales de los años 60 conoce a la cantante Sola quien prestaba su voz para el soundtrack de la película Sor Yeye allí el español se interesó en componerle un álbum entero que fue publicado como sencillo en 1971 la canción pues soy rebelde si la canción fue hecha para que lo cantara sola sin embargo no obtuvo reconocimiento ya en España Manuel Alejandro se lo presenta a Rafael Trabuchelli quien después de escucharlo inició la búsqueda de Janet si la ex vocalista del grupo Picnic al ser su voz apropiada para el tema pero el camino no fue nada fácil pues la londinense no aceptó grabarla por diferencias musicales al considerarla folky me presentó la canción y digo no no esta canción no digo no no es que no me gusta la canción que no tiene nada que ver conmigo después de casi un mes de conflictos llegaron a un acuerdo Janet la grabó sin imaginar que se convertiría en la canción número uno de las listas más importantes del mundo peleando peleando hasta que dije bueno venga lo que pasa es que no pensé que iba a ser número uno aunque ahora pueda resultar recible el consumo de soy rebelde estaba prohibido a los menores de 16 años al considerarse subversiva su letra si tuvo un profundo impacto social la dictadura tardo franquista buscó censurarla ya que describe un rebelde frágil y humilde aunque para Manuel Alejandro siempre se ha mantenido al margen de los movimientos sociales esto no es protesta esto es lo lógico de la juventud absoluta esta canción fue muchísimo ese tú sobre todo una canción no está compuesta solo de cantante productor y compositor tiene detrás un equipo muy amplio y soy rebelde no fue la excepción el tema fue lanzado como sencillo debut en 1971 e incluido dos años después en el disco palabras promesas no habría existido como fenómeno de la canción ligera sin los arreglos de Waldo de los ríos ¿arreglos? ¿cómo es eso? pues en una presentación con la cantante Karina explica su trabajo Waldo también arregló Oye mamá oye papá del disco palabras promesas de Janet pero ¿qué tanta relevancia tiene su nombre en la carrera del artista? pues bueno primero contarte que este arreglista no es cualquiera pasó a la historia como el compositor que acercó a Beethoven al gran público sí su adaptación del último movimiento de la novena sinfonía conocida como himno a la alegría interpretada por Miguel Ríos se convirtió en un éxito mundial criticada por los ortodoxos y aplaudida por multitudes la obra supuso un punto de inflexión en la carrera de un artista plagado de logros como el tamborilero popularizado por Rafael las flechas del amor de Karina entre otros según una partitura según una partitura publicada por Musigra Farabi Soy Rebelde presenta arreglos de piano e instrumentos de viento con violines inspirados en invenciones de Johann Sebastian Bach pero ¿cómo no? si Osvaldo era un genio que recogía las canciones clásicas y las adaptaba a la canción ligera Esto no quiere decir que la música haya que hacerla como la hago yo que ya sabes cuánto de falta de respeto tiene todo lo que yo hago Soy Rebelde acercó en amistad a Janet y Osvaldo de los Ríos sin imaginar que le traería un serio dolor de cabeza en quincena de marzo de 1977 los londinenses se encontraba en París promocionando su canción ¿Por qué te vas? de José Luis Perales y coincidió con el arreglista en cenar por la noche de esa salida ella declaró para el diario El País lo siguiente Yo estaba en París triunfando con mi canción ¿Por qué te vas? y una noche en la que él estaba allí quedamos para cenar juntos fuimos al restaurante Sherwood un sitio super chic Waldo estaba fenomenal nada hacía pensar que apenas dos semanas después se iba a pegar un tiro en la cabeza y efectivamente Waldo tenía una existencia triunfal pero amarga marcada por la persistente insatisfacción artística el sentimiento de culpa por haber cedido a los arreglos comerciales frente a sus viejas inquietudes experimentalistas la tormentosa relación con su esposa la escritora y actriz Isabel Pizano y con su propia madre la cantante Marta de los Ríos y sobre todo por una sexualidad escondida en el cajón unos años finalizados a golpe de escopeta con una noticia que aún sigue estremeciendo aquellos que lo conocieron bueno esta escena tendría ciertas consecuencias incómodas para Janet alguien les hizo una fotografía juntos aquella noche en París y cuando la policía llegó a la mansión del olivar encontró en la mesilla de noche de Waldo de los Ríos aquella imagen con lo que la cantante tuvo que dar explicaciones acerca de cuál era su relación exacta con el fallecido y con qué motivos se habían visto recientemente y ella dijo lo siguiente era una persona depresiva tenía una vida tormentosa y no le gustaba envejecer tenía un complejo de Peter Pan así fue como su rebelde trajo más que un éxito en la vida de Janet espero que te haya gustado esta nota si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video cuídense mucho chao una voz inconfundible tranquilo no te voy a molestar serena gata bajo la lluvia con una melodía única acompáñame acompáñame a recordar su legado musical y esos datos que no sabías de una grande de la música esta es la línea de tiempo de Rocío durcal y bautizada y bautizada como la reina de las rancheras y la española más mexicana nació un 4 de octubre en el barrio madrileño Cuatro Caminos desde pequeña Marieta como también la llamaban participaba en diversos festivales y concursos su impulso llegó a los 15 años cuando se presenta en un programa de televisión y llama la atención del cazatalentos Luis Sanz quien la contacta y con permiso de sus padres inicia un riguroso entrenamiento para convertirse en una artista completa Luis Sanz es una persona que es la persona que me descubrió cuando pues estuve haciendo primer aplauso que era una como ahora lo de triunfo que era de artistas noveles pero ¿cómo llegó María de los Ángeles a llamarse Rocío Durcal? bueno su nombre artístico se debió a que su abuelo le decía Rocío porque le recordaba al Rocío de la mañana y Durcal por un pequeño poblado en la provincia de Granada al principio era Rocío Benamejí luego Rocío Fiestas por un amigo vuestro por Jorge Fiestas y luego después ya tenía que conocerme Luis Sanz y todo eso y entonces en un atlas así con los ojos cerrados pues di la vuelta al dedo y salió Durcal que es un pueblito de Granada 1962 a diferencia de otros cantantes Rocío Durcal triunfa primero en el cine en ese año se marca su debut en la película Canción de Juventud podamos sustituir nunca a su hija en calidad pero en cantidad va a tener desde ahora si usted quiere ven que allí el artista interpreta canciones como La Niña Buena La Reunión y la canción homónima del film El éxito de Canción de Juventud la elevó a la categoría de un verdadero ícono popular tanto así que Rocío llegó a grabar en toda su carrera un total de 14 películas y fue considerada una de las niñas prodigio del cine español La luna es una mujer y por eso el sol luna, luna de España cascabelera siete las islas canarias pero a raíz de su éxito rocío obtiene su primer contrato discográfico con Phonogram hoy llamada Universal Music y lanza su primer álbum llamado Las películas de Rocío Durcan esta dinámica de álbum musical la aplicó por cada film que ella protagonizaba 1965 la película más bonita que ninguna le cambió la vida con tan solo 21 años Rocío conoce a los dos hombres que marcarían su vida sentimental Juan Prado y Antonio Morales ambos chicos pertenecían al grupo musical Los Brincos a los que se les encarga componer las canciones de la película como todo amor no siempre inicia con un flechazo a primera vista Rocío empezó a salir con Juan Pablo y Antonio con Marisol gran amiga de Rocío Durcan pasaron varios años para que la española y Antonio pudieran darse cuenta que estaban hechos el uno para el otro cuatro años después inician su romance que acabó en boda y tres hijos el nacimiento de cada uno de ellos significó el retiro de la cantante para dedicarse 100% a su rol de madre saliendo más o menos pocas escondidas para que los periodistas no nos vieran y después pues resultó que ese ese coqueteo fue un matrimonio que estoy muy contenta de haberlo realizado pero su primer amor sin duda fue Camilo Sesto ambos protagonizaron un breve y discreto romance a mediados de los 60 que terminó cuando Rocío comenzó su relación con Juan Pardo Rocío tenía algo que hacía que sus ex la quisieran siempre y este fue el caso de Camilo que a pesar de su separación siempre estuvo al servicio de la familia Morales Dulca 1967 desde este año no deja nunca más su carrera artística este primer impulso fue apoyado por el cantante y un compositor Camilo Sesto y tras firmar un contrato con la discográfica Ariola Eudodisc lanzan su sexto álbum denominado Una Vez en él se desprenden los temas donde estarán nuestros tiempos recuerdos entre otros también inicia una fructífera colaboración con el mexicanísimo Juan Gabriel grabando Rocío Durcal canta con Juan Gabriel el éxito fue tan arrollador que se vendieron más de medio millón de discos la fórmula era perfecta y solo era cuestión de seguir apostando y es así que la dupla graba 10 álbums más con canciones como Fue tampoco tu cariño y Menace del corazón tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido un hombre final que te vaya a olvidar es el corazón decirle que usted es mi vida que no sé vivir sin usted este enamorado quiero decirle mil cosas que no hace poquito como no todo lo que brilla es oro la colaboración de Rocío con Juan Gabriel empieza a marchitarse por desacuerdos entre ambos artistas y problemas del mexicano azteca en su casa disquera al verse atada de manos y no poder interpretar las canciones del vivo de Juárez Rocío busca los mejores refuerzos para sacar adelante su siguiente producción el álbum de baladas Confidencias y que en España es conocido como La Gata este disco estuvo bajo la dirección de Rafael Pérez Botija y Marco Antonio Solís como compositor como datos sabías que Rocío Durcal es la artista femenina hispana que más premios ha recibido en su carrera como cantante actriz y figura femenina además ha vendido más de 100 millones de discos tanta es su fama que en España se dispuso el 11 de noviembre como el día internacional de Rocío Durcal 1984 la dupla está de vuelta en este año ve la luz el disco Canta a Juan Gabriel volumen 6 si el primer álbum arrasó en ventas este lo arrolló el EP se encuentra entre los 10 discos más vendidos en toda la historia de México y con el cual consiguió así su primer nombramiento al premio Grammy en la categoría Best Latin Pop Album convirtiéndose en el único álbum del género ranchero interpretado por una solista femenina en alcanzar dicha nominación todo una joya este disco contiene los sencillos Amor Eterno y Costumes que hasta la fecha acompañan muchas historias de amor y están declarados parte del patrimonio de la cultura popular y musical de México Háblame de ti cuéntame como dato en una época en la que aún no despegaba el empoderamiento femenino Rocío Durcal supo hacerse un lugar en el que tuvo varios reconocimientos entre los más resaltantes está el premio Billboard Salón a la Fama en 1999 y el Grammy Latino a la excelencia musical en el año 2005 feliz de que por fin pueda tener este reconocimiento importante gracias a a muchísima gente 1988 porque no hay primera sin segunda su afán para innovar hizo Mancuerna nuevamente con Marco Antonio Solís para grabar dos discos que la colocan en la cumbre del éxito como Tu Mujer que es hasta la fecha el disco más premiado de Durcal y Si Te Pudiera Mentir en 1990 de estos dos discos se destacan las canciones homónimas Ya Te Olvidé Te Amo Por Tu Maldad entre otras Toda mi vida y hasta más si hiciera lo mejor de igual a libre si tú vas a sentir de vuelvo a ser libre me dijiste que jamás podría olvidarte que después iría a robarte y a ver el amor más bonito que tengo mi bella esperanza esta magia que nunca sabías que la cantante junto a su esposo Antonio formaron en 1972 el dúo musical Unisex la pareja interpretaba temas discos que para la época estaban demasiado adelantados por eso la formación artística no fue comprendida ni escuchada y pasó desapercibida 1995 después de discos de conciertos en directo y más álbums de música ranchera Rocío lanza su nueva producción Hay Amores y Amores que fue nominada nuevamente para los premios Grammy dentro de la categoría Best Latin Pop Albums los temas como han pasado los años Hay Amores y Amores y Bestida de Blanco se llevaron algunos reconocimientos como han pasado los años como caminó nuestro amor siguió creciendo y con él 1997 el dúo español-mexicano vuelve a los escenarios como en los viejos tiempos en un breve reencuentro donde lanzan el disco Juntos Otra Vez y se presentan en Acapulco y Jalisco pero la alegría duró poco pues cancelaron una gira internacional y el público no volvió a verlos juntos sin que ninguno explicara los verdaderos motivos de la ruptura En una entrevista Rocío indicó que tuvieron enfrentamientos por el carácter y personalidad de ambos años después la hija de Rocío dio otra versión del distanciamiento según Shaila Durcal el alejamiento se debió meramente a la envidia y obsesión que tenía el cantante por su madre al punto de querer imitarla Me estaba a enfadar porque una vez entró mandó a alguien entrar a aspirar el vestuario y mi madre y se mandó a hacer una capa igual entonces claro salió con la capa y ya se estropea era como una fascinación de que quería ser como ella Según Missy diseñador y amigo íntimo de Rocío Durcal la canción El Destino compuesto por Juan Gabriel fue dedicado exclusivamente a la española y encerraba una historia Destino esa canción se la dedicó especialmente a ella y esa canción encerraba su verdad de ellos dos Año 2001 con más de 40 años de trayectoria artística Rocío reaparece con Tangos y Mariachi un disco que incluye 10 de los famosos tangos argentinos interpretados con arreglos de bolero ranchero un disco que enamora con sombras nada más y en esta tarde gris En este año también Rocío es diagnosticada con cáncer de útero esta nueva batalla hizo que la cantante se tomara un tiempo de descanso para afrontarla pero no pasó mucho para que retomara sus presentaciones Año 2003 El álbum Caramelito y su último disco Alma Ranchera lanzado en España en el año 2004 fue nominado al premio Grammy Latino En abril de 2005 la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música de España le otorga el galardón latino por una vida dedicada a la música En esa fecha Rocío se encontraba en la etapa final de la enfermedad por la cual no logró asistir a dicho evento Año 2006 El 25 de marzo a la edad de 61 años fallece Rocío Durcal una de las mujeres más queridas fuera y dentro de las fronteras mexicanas La dura batalla contra el cáncer la combatió siempre con una sonrisa como cuando cantaba esos corridos mexicanos que la encumbraron Bueno, espero que te haya gustado la hermosa trayectoria y línea de tiempo de Rocío Durcal al igual que a mí Si te gustó no te olvides darle manito arriba a un like y suscríbete al canal activando la campanita para estar al tanto de muchas más líneas de tiempo como esta Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chao Muchos creen que es inmortal por su longevidad pues esto lo ha llevado a que le hagan miles de memes en las redes sociales Esta misma longevidad le ha permitido ganar los récord Guinness hasta en dos oportunidades Pero ¿Quién es él? ¿Y cómo así se animó a salir del libreto y darle tremendo bofetón a Mario Moreno Cantinflas cuando aún pocos lo conocían? No lloré No lloré Sea hombre Sea hombrecito ¿No? Si soy hombrecito Eso Obviamente esto no quedó aquí y ya te contaremos más adelante qué le dijo Cantinflas detrás de cámaras Y a propósito Mario Moreno no habría sido el único También está Eugenio Derbez y uno que otro reportero que la pasaron no tan bien al lado de Chabelo Es que uno está importante Hable bien Hable bien Lo único público mío es mi trabajo Señor Pero su imagen también Que sea la última vez Te lo pido Y aunque en algún momento le dieron su vuelto No lloré No lloré Chabelo continuó con su programa por mucho tiempo hasta que llegó el día que le dijeron hasta aquí no más Con la conclusión de En Familia con Chabelo termina una etapa emblemática de la televisión mexicana ¿Qué pasó luego? ¿Qué tanto afectó esto al famoso personaje mexicano? Acompáñame a conocer su historia Esta es la línea de tiempo De Chabelo Gracias familias Gracias papás Gracias mamás Gracias cuates Cuatitos Abuelitos Abuelitas Gracias a todos Si te gustó el video Hasta aquí Te invito a darle manito arriba Y suscribirte al canal Activando la campanita Era 1962 Y el comediante más pícaro de la televisión mexicana Mario Moreno Cantinflas Se ponía en el papel de un extra que soñaba con ser el protagonista de cada una de las producciones en las que participaba Fue así que en medio de esa trama conoce a Rosita y sus dos hermanitos menores Bueno A primera impresión no fue el mejor recibimiento Lo que pasa es que ellos esperaban a Panchito Un niño al que le habían roto su bicicleta y andaba muy furioso Y con esa valentía que caracterizaba a Cantinflas puso el pecho y decidió resolver el problema con el pequeño Panchito Un niño de pocas pulgas Interpretado por un naciente comediante de un metro ochenta y siete de con textura gruesa y un tono de voz agudo e inconfundible Sí Ese niño de estatura exagerada y pantaloncillos cortos se convertiría en el ícono Chabelo Aunque a decir verdad esta escena pudo haber sido la última de su carrera No lloré No lloré No lloré Sea hombre Sea hombrecito No Si soy hombrecito Eso Como lo escucharon esta escena fue totalmente improvisada Lo que sorprende aquí es la osadía de aquel jovencito para darle tremendo bofetón a un comediante que estaba ya en la cima El problema vino al corte cuando el director y guionista Miguel Delgado lo abordó y le dijo Está muy bien la escena Nada más te voy a pedir que no toques a Mario Y bueno Cantinflas al escuchar esto saltó en su defensa Así es como luego nacería Chabelo una leyenda infantil icónica que le ha validado ser blanco de memes y es que para ser honestos la televisión mexicana arrancó con él Hoy te contamos la historia de Javier López el niño eterno que abandera un vehemente mensaje de unión familiar y amor por los más pequeños pero que en el plano personal trae a cuestas una deuda pendiente Son 18 años de espero en Dios muchos más entonces pues espero que que quiera hablar y conocerlo 1935 Javier López Rodríguez nació el 17 de febrero de 1935 en Chicago Illinois Estados Unidos Excuse me Sí no nació en tierras mexicanas pero sus raíces vienen desde León Guanajuato sus padres Don José Luis López Barba y Eulalia Rodríguez migraron por el sueño americano y un año después del nacimiento de Javier regresaron a su país enfocando sus esfuerzos en las labores del campo un trabajo que no le gustaba mucho a Chabelo pues él quería llegar hasta Disneylandia Pero Disneylandia es para niños bobos Yo soy un niño bobo quiero ir a Disneylandia no me importa quiero Disneylandia que sea bobo lo conozco quiero ir a Disneylandia Ya Chabelo vas a ir a Disneylandia pero primero déjanos contar tu historia Quiero ir a Disneylandia que quiero conocer Ya, ya, ya Ya, ya Déjame Como decíamos trabajó en el campo junto con su padre para solventar los gastos en casa A los 18 años volvió a los Estados Unidos para ejercer su servicio militar que coincidió con la guerra de Corea Felizmente el conflicto acabó a los pocos días de su llegada así que no hizo falta ponerlo en peligro No hombre a veces soy una cosa pero bárbara Al volver la familia se muda a la ciudad de México donde empieza a estudiar la carrera de medicina sus amigos de Carpeta cuentan que la chispa comediante la llevaba en la sangre Pero tenía un gran sentido del humor siempre bromista siempre buscando algún chascarrillo que hacerle a los compañeros es la forma en que me acuerdo de Javier López Una década que marcaría el hito para la industria del entretenimiento ya que en ese año se inaugura el primer canal comercial de televisión en México y América Latina con la lectura del cuarto informe de gobierno del presidente de México Miguel Lemán Valdés a través de XHTV TV Canal 4 Para esa época también existía la radiodifusora Xiu que no se quedaría quieta y al año siguiente lanzaría su propio canal hoy conocido como el canal de las estrellas del grupo Televisa Fue aquí donde un intrépido estudiante de medicina cayó rendido ante esa magia que emanaba la televisión y empezó a frecuentar los sets de grabación Comenzó no nada más a ir de vez en cuando a ver sino que iba a diario y se sentaba al café y platicaba Me dijo déjeme cuando menos entrar para ir viendo los programas pero sabes cuál fue su gancho para ir todos los días tomó por pretexto que sabía tocar la batería y necesitaba practicar así fue como gradualmente la televisión lo envolvió y terminó siendo contratado como un jala cables en un espacio que yo tenía para contratarlo de cablero las cámaras eran de 80 85 kilos muy pesadas empezó jalando cables ahí en Televisa entonces pues era cuando el señor Azcárraga Villaurreta le daba oportunidad y qué le dijiste a tu padre cuando dejaste la carrera estoy fastidiado de esta vida le voy a correr aventuras vino mujeres y música eso no me lo esperaba no le vino bien la decisión a Javier pero dejó que se lo arreglara solo tal vez quería demostrarle que no iba a lograr nada pero se equivocó fue asistente camarógrafo y hasta floor manager sin embargo su ambición lo llevó más lejos estudió arte dramático durante cuatro años lo que le valió a tener breves apariciones en emisiones de televisión denominadas como teleteatros pero el personaje de Chabelo nacería este año cuando el comediante Ramiro Gamboa luego de separarse de su pareja humorística Arturo Manrique Panseco debuta en televisión con su programa Carrusel Musical que contaba con números musicales y sketches con invitados especiales Gamboa buscaba un actor que contara el chiste de un cuento donde el personaje de niño se llamaba Chabelo una de las de las pausas de chistes que hacía el señor Gamboa en el que el padre tenía un hijo que se llamaba Chabelo y ahí empezó nadie imaginó que Ramiro Gamboa Tío Gamboín y Javier López habían dado origen a uno de los personajes más célebres y admirados en la historia de la televisión mexicana Poco después Ramiro y Javier hicieron su propia pareja cómica firmaron contrato para hacer la imagen de Pepico trabajaron en teatro y hacían giras así fue como el tío Gamboín le ayudó a formar esa personalidad de niño que le valdría tener su primer espacio llamado La Media Hora de Chabelo que duró ocho años 1958 El travieso Chabelo llega al cine con la película Viaje a la Luna y luego lo volveríamos a ver en la trilogía de Chistelandia por todo este despliegue escénico es llamado a participar por primera vez al lado de uno de los más grandes comediantes que ha dado México Mario Moreno Gandinflas esta película significó un gran impulso para Chabelo pero nunca más volvieron a actuar juntos aunque sí tuvo un registro más al lado de Cantinflas sí en la foto de un partido de béisbol entre finales de los 60 y comienzo de los 70 pero ¿sabes por qué la fotografía se hizo viral? pues de todos los que aparecen el único que sigue vivo es Chabelo no te molestes Chabelo mejor hablemos de Javier pues si bien le ha dado vida a este niño travieso también se ha puesto en la piel de una mujer en los dos rivales en 1966 Autopsia de un fantasma Chabelo y Pepito contra los monstruos Macho que ladra no muerde son algunas de las 33 películas en la que ha participado este artista hasta le ha puesto la voz a films animados como Chicken Little y Coco Multifacético como él pues ninguno para el nuevo milenio películas como El Club de la Eutanasia lanzado en 2005 Amar en 2009 y El Complot Mongoy demostraron que nada tiene que ver con la edad si lo suyo es actuar usted dirá para qué soy bueno mi coronel lo he propuesto para esta investigación porque usted conoce muy bien a los chinos de la calle de Dolores García 1967 la oportunidad que tanto había esperado Javier llegó este año ve la luz en familia con Chabelo un programa que duró casi medio siglo al aire transmitiéndose todos los domingos hasta el 20 de diciembre del año 2015 si no te comas eso porque sabe muy feo se está comiendo un pedazo de se está comiendo un pedazo en total el programa tuvo dos mil cuatrocientas sesenta y tres emisiones que lo llevó a Javier a obtener dos récord Guinness uno por el programa infantil de mayor trayectoria y otro por el mayor tiempo representando al mismo personaje y es que Chabelo no solo era para los niños sino era para toda la familia si bien Chabelo era un niño muy ocurrente para Javier actuar no era ninguna broma el artista supervisaba hasta el más mínimo detalle para realizar cada edición tal vez este fue la clave para que el programa se convirtiera en el más longevo sin interrupciones cuando estuvo muy grave si lo suspendieron pero alguna otra ocasión que también se rompió una pierna en la moto pues salió en silla de ruedas eso te ganas Chabelo por andar preguntando tonterías el niño va a ser adulto para que no andes preguntando cosa toma en familia con Chabelo junto a siempre en domingo con Raúl Velasco se convirtieron durante varios años en la fuente principal de ingresos de todo el canal su audiencia era bárbara y los auspiciadores se peleaban por un espacio en cada emisión aunque para el artista detrás del personaje todo era una cuestión de forma porque repito si no se puede presumir de que yo inventé yo mis herramientas las trago como cualquier otro ser humano según mi opinión y sabías que inició con un público de 36 personas en su primera emisión bueno en el segundo programa tuvo 500 y en el tercero ni te cuento por lo que ideó tener dos públicos así nadie quedaba triste hora y media con un público saco ese público meto otro público lo preparo y arranca la segunda con un niño en el programa estoy cierto que lo que me está contestando es su verdad podrá estar equivocada podrá ser diferente es la suya pero Chabelo no solo ha hecho de las suyas los domingos también ha participado en otros programas como la criada bien criada el show del loco Valdés la carabina de Ambrosio la escuelita VIP y otros más que los pusieron como un ícono de la televisión en México ahora viene la parte más pesada del programa ¿por qué te tengo que cargar pujitos yo te tengo que soportar ¿ves cómo se le puso bravo a su compañero? bueno Javier es un talentosísimo artista pero es innegable que tenga un carácter bastante difícil si no que te lo cuente Eugenio Derbez que fungió de Edekan en su programa al igual que Verónica Castro ya se lo desayunaron ya se lo desayunaron ¿y qué le damos a este cuate? pero ¿qué hay trae adentro? ¿poses? es que uno está importante ¡Hable bien! ¡Hable bien! 1985 uno de los episodios más duros que ha vivido México fue el terremoto del 19 de septiembre de 1985 considerado el más destructivo en la historia moderna de la ciudad azteca ¿y qué tiene que ver con Chabelo? aquí en esta puerta que estaba a dos metros de mi cama gritamos rezamos y lloraron tus hijos y yo y tú seguías dormido pues Chabelo había regresado de una gira y estuvo tan cansado que entró en un sueño tan profundo que ni siquiera sintió lo que estaba pasando a su alrededor y empecé a ver muchas cosas muy tristes desde esa época Javier López mantiene un matrimonio muy estable con la ex bailarina cubana Teresita Miranda una mujer que le ha dado a sus tres hijos varones pero lo que muchos no saben es que primero estuvo casado con la modelo cubana Angelita Castani y fue ella quien le presentó a Teresita cuando éramos novios me presentó a Teresita mi actual mujer y me separé de ella nos separamos y entonces yo no me quería casar y mucho menos con una cubana pero el destino así es por muchos años Javier mantuvo esa imagen intachable del hombre que enarbola el estandarte de la unión familiar y el amor por los niños hasta 2008 este año aparece una chica de nombre Leslie que le exige el reconocimiento como su padre en alguna ocasión que podría ser el amigo más grande del mundo con Leslie pero padre nunca le pedí nada sin embargo pues mi hija ya está en un momento en que quiere saber su identidad una demanda por pensión retroactiva y el reconocimiento fue lo que exigía Leslie de su padre a lo que respondió Chabelo exigiendo una prueba de ADN y ¿qué pasó? pues se confirmó su paternidad son 18 años de espero en Dios muchos más entonces pues espero que quiera hablar y conocer sí deberían estar nerviosos pues cuando los periodistas intentaron entrevistarlo sobre el caso vaya carácter el que se echó lo único público mío es mi trabajo señor pero su imagen también que sea la última vez te lo pido de favor sí señor yo no me meto en tu vida pero señor no tiene por qué no te metas en mi vida ni usted tampoco seguro dirás ay los periodistas tienen la culpa por preguntar ese tema delicado bueno te cuento que Chabelo cuando no tiene ganas de contestar contesta mal por cualquier cosa señor con años ya trabajando para niños ¿qué le importa? pues en navidad unos taquitos de yo no de gato porque me acaban de invitar a la villa de Santa Claus no la invité tiene que pagar su boleto ah bueno me acaba de comentar que va a presentar a la villa de Santa Claus pero su boleto lo compro año 2007 a lo largo de todos estos años Chabelo no solo deslumbró como actor también lo hizo de cantante grabó alrededor de 30 discos siendo las canciones más conocidas Garabato Colorado yo soy Chabelo y mamacita ¿dónde está Santa Claus? por otro lado en 2007 los directivos de Televisa deciden cambiar el horario de Chabelo según ellos una reestructuración en la parrilla de contenidos ¿le crees? puede que sí puede que no sí Chabelo no le creíste y tu reacción les hizo recapacitar ante la posible pérdida del mayor vendedor publicitario de su empresa el compromiso con los señores que pagan era a las 7 de la mañana no a las 6 y media y con el horario me hicieron el favor de reconsiderarlo y entonces volví otra vez a hacer desde su concepción en 1954 Chabelo se convirtió en el personaje infantil más célebre y querido de la televisión mexicana lo que no quiere decir que no tenga aficiones y un gusto muy particular por ejemplo ¿sabías que Javier tiene una colección de más de 2.000 ranas? esta información vale millones y no es el único le gusta mucho el golf escribir novelas que nunca ven la luz guarda todos los regalos de sus fans así sea un lápiz y vive la aventura montando en motocicleta y la casa de ustedes también es esta cuando quieran una motocicleta búsquensela porque estas no las prestan a pesar que Chabelo dice que aprendió a conducir motocicletas a los 700 años no es eterno y menos inmortal en 2008 un accidente casi le cuesta la vida se bajó a ver algo de su coche y en ese momento pasó por el otro lado en sentido contrario un coche que lo empujó lo aventó aún así su programa nunca paró incluso algunas veces conducía desde una silla y todo funcionaba a la perfección ¿quieres seguir adelante o quieres que te regrese tus regalos? sigo sigue adelante año 2015 un año que marca un antes y un después en la vida de muchas generaciones Javier López Chabelo anuncia el final de su programa tras más de 47 años al aire gracias familias gracias papás gracias mamás gracias cuates cuatitos tíos primos abuelitos abuelitas gracias a todos desde ese momento Chabelo vive en el exilio y si no le puede llamar de otra forma a su ausencia en la televisión después de más de medio ciclo de interpretar al adulto de pantalones cortos que catafixió su vida a cambio del personaje más longevo del entretenimiento infantil a nivel mundial la felicidad más grande que me ha dado un niño es cuando me ha abrazado me ha dicho te quiero catafixiar casas no aquí no damos casas a lo mejor un día vamos a dar casas y vamos a dar coches y vamos a dar muchas cosas buenas ahora por ser una leyenda también se le ha atribuido presuntas rivalidades como con Roberto Bolaños el chavo del ocho Roberto ha sido para mí una de las gentes que más admiro porque pues ha sido una gente también muy constante y muy amorosa de su trabajo es cierto aquello de que la muerte no existe porque la gente solo muere cuando lo olvidan y Chabelo está más vivo que nunca todo lo que se lo que se inicia termina entonces yo no soy eterno yo soy un ser humano a su cerca de 90 años Chabelo sigue más lúcido y con esa alma de niño que nos encanta luego de su retiro poco hemos sabido de él en 2018 apareció en una foto al lado de Luis Miguel en una playa de Acapulco que apareció en la película El complot mogoy junto a Eugenio Derbez hasta lo vimos en algunos sketches de la familia peluche cada vez que alguien de la farándula fallece sin importar si es extranjero o mexicano el nombre de Chabelo se vuelve tendencia pero ¿sabías que estuvo a punto de perder la vida dos veces? por comer una almendra descompuesta tuve parado el corazón minuto y medio e incluso me administraron los santos óleos dos años después volvió la experiencia a causa de la aplicación de suero antitetánico contó Javier a El Universal en resumen Chabelo evadió una guerra sobrevivió a la muerte y ha sido un niño por más de 60 años es fácil ver el porqué es considerado como un ser inmortal espero que te haya gustado esta línea de tiempo de Chabelo si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video olvidenza mucho chao ese día es recordado por miles de mexicanos pues Luz María estalló en llanto tras los gritos de fraude del público y es que no solo sería eso sino que se habría consagrado Miss México dejando atrás a la favorita y esa era Yadira Carrillo ese día el público la hizo sentir muy mal al punto que Raúl Velasco tuvo que interceder para salir en su defensa si ella fuera mi hija aquí estaría para apoyarla como la apoyo a ella y con ese aplauso y ese reconocimiento ¿quieres decir algo? no vale la pena no vale la pena dice tras esto ¿qué dijo años después? en esta conferencia justo hablo de las cosas que no valen la pena de cómo tienes que tú asumir tu poder pero esto no quedaría ahí pues ¿qué hizo Luis Miguel para revivar esta épica rivalidad y cómo Yadira se vengó ese día? ¿y qué crees? ¿qué? ¿qué dije que sí? ¿y qué crees? ¿qué? ¿que Luis Miguel dijo que no? y pusieron a Yadira Carrillo desde ese día guardo un rencor en mi corazón sí plantaron a Luz María y a Luz María